El mundo entero, eres la novia, no será igual En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá Y dejemos ganarte a Dios, que como Eva ella no será Porque espera la palabra, ella permanecerá hasta el fin En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá Y dejemos ganarte a Dios, que como Eva ella no será Porque espera la palabra, ella permanecerá hasta el fin En medio de un gran banco, asciende un hermoso lío Para mostrar su gloria y su belleza Y así mismo nuestro Dios, en esta edad perversa Y sacará una novia perfecta Poder demostrar a Dios, que ella es como amor Y a la palabra de Dios, que ella es como amor Y aceptó una bendita, que trajo fuerte al mundo entero Pero eres la novia de Cristo, que ella es como amor Y a la verdad perversa, la novia de Cristo vencerá Y le demostrará al diablo, que como Eva ella no será Porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin Porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin Dios le bendiga a todos los hermanos que están conectados Y están aquí presentes, Dios les bendiga En esta noche le vamos a adorar y alabarle a Él Porque Él para eso, por un propósito nos libertó Para poderle adorarle, tener su palabra Vamos a entonar este cántico, mi Dios me libertó Mi Dios me liberó, de su mano poderosa Mi Dios me liberó, de las harinas moderizas Mi Dios me liberó, por siempre cantaré Mi Dios me liberó, por siempre le alabaré Por mucho tiempo viví, unida en el pecado No tenía lugar para reencar a mi Dios Yo pensaba en el pecado Yo pensaba en la oscuridad, mi camino no podía hallar Había una vista y mi alma estaba ciego y perdido Hasta que su luz brilló en mí Mi Dios me liberó, por siempre cantaré 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 Ahora soy guerrero, peleando la batalla Mi Dios me liberó, por siempre cantaré 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 Mi Dios me liberó, vos no me alabaré. Vémonos mis hermanos, borramos esta carrera. Luchemos hasta el final, porque se quemeremos un rostro y hermanas. Esta voz de gracia, cumbramos toda justicia. Somos carne de su padre, y hueso de su hueso, y en su trono que está, debemos con él. Mi Dios me liberó, con su mano poderosa. Mi Dios me liberó, hermanas o venisa. Mi Dios me liberó, por siempre cantaré. Mi Dios me liberó, por siempre le alabaré. Mi Dios me liberó, por siempre le cantaré. Mi Dios me liberó, por siempre le alabaré. Aleluya. Sabemos que Él nos libertó, de esas arenas moverizas. Así es, Señor. ¿Puede pasar nuestro hermano Hugo a dar unas palabras de oración? Soberano Dios y buen Padre Celestial, Señor, aquí estamos, Padre Celestial. Señor, no por una tradición, Señor, ni tampoco por una emoción, Señor, ni tampoco por una obligación, Padre Celestial, no, Señor, Padre, pero venimos con un corazón dispuesto, Señor, Padre, para examinar, Señor, los requerimientos, Señor, para hallar gracia ante tus ojos, Padre Celestial, para hallar, Señor, como dijo Abraham, Padre Celestial, cuando aquellos ángeles, Señor, descendieron, Padre Celestial, y estaban cruzando, Señor, cerca de su tienda, Padre. Él dijo, se ha hallado gracia ante nuestros ojos. No pases de mí, Padre Celestial, Señor. Él se puso, Señor, Padre, a tu disposición, Padre Celestial. Él se puso, Señor, Padre, dispuesto, Señor. Su corazón lo dispuso, Padre Celestial, para hacerte un servicio a ti, Señor, porque Él vio tu día, Señor, y Él pudo gozarse, Padre Celestial. Él no fue un escéptico, Señor, Él no fue un incrédulo, Señor, Él no fue un indiferente, Señor, Él pudo ver tu día, Señor. Por eso, usted, cuando estuvo aquí en la tierra, Señor, usted habló, Señor, de Abraham, Padre, a los fariseos, a los saluceos, que hablaban de que Dios era su padre, de que Abraham era su padre, que eran descendientes de Abraham, Señor. Pero usted le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieron, Padre Celestial, porque cuando Abraham vio mi día, Él se gozó, Padre Celestial. Y este es nuestro tiempo, Señor. Padre, estamos viviendo en ese tiempo, Señor. Padre, cuando el Hijo del Hombre, Señor, está siendo revelado, Padre Celestial, a través de la palabra, Señor. Y no queremos, Señor, Padre, no queremos pasar, Señor, nuestro día y nuestro mensaje, Señor. Queremos reconocer nuestro día, Señor. Queremos reconocer nuestro mensaje, Señor. Y no ser escéptico, Señor. No ser indiferente, Señor. Pero queremos gozarnos, Padre Celestial. Queremos disfrutar, Señor, este culto, Señor. Queremos disfrutar tu palabra, Señor. Padre, por eso nos hemos dedicado, Señor, un tiempo, Señor, donde nos hemos recogido, Señor, un recogimiento, Padre Celestial, donde nos olvidamos de todo que hacer, Señor, de toda preocupación, Señor. Y queremos agradarte a ti, Señor, Padre, y renovar nuestra fuerza, Padre Celestial. Renovar, Señor, nuestro amor hacia ti, Padre Celestial. Padre, así venimos en esta noche, Padre Celestial, con esa expectativa, Señor, para cuadrar con tus requerimientos, Señor. Padre, porque tú requieres, Señor, de nosotros, Padre, algo, Padre Celestial. Señor, no podemos venir arrogantemente, Señor, y esperar, Señor, que tú nos bendiga, Señor, que tú nos ayudes, Señor. No de ninguna manera, Señor, pero queremos cuadrar con lo que tú requieres, Señor. Señor, Padre, para recibir tu bendición, Señor, para recibir tus promesas, Padre Celestial, para recibir todo lo que tú has prometido a nosotros, Padre, como dijo tu siervo el profeta, Señor, cuando él está orando, Padre. Padre, estamos orando por un gran avivamiento, Señor, que traerá el tercer jalón, Padre Celestial. Y no es difícil pedirlo, Padre, porque tú lo prometiste, Señor, y queremos venir de esa manera, Señor. Padre, mirando en tu palabra lo que tú has prometido para nosotros, Señor, y tú prometiste a través de los profetas, Señor, de Jeremías, Señor, de un pueblo triste, Señor, de un pueblo acongojado, Señor, de un pueblo gozoso, Padre, un pueblo que se puede regocijar, Padre. Tu palabra dice que la Virgen, Señor, se gozará en la danza, Padre Celestial. Señor, que disfrutaremos el pan, el vino, el aceite, Padre. Padre, eso es tu promesa, Señor, y queremos venir con los requerimientos, Señor, porque reconocemos, Señor, que estamos después de los 70 años, Señor, después del cautiverio, Señor, Padre, cuando nuestros hermanos estuvieron cautivos, Señor, por Babilonias, Padre, en esos 70 años, Señor, ellos no podían adorar, Señor, ellos no podían, Señor, Padre, adorar con libertad, Señor, ellos tenían que adorar en las catacumbas, Señor, escondidos, temerosos, Señor, pero esta es la hora, Padre, de disfrutar, Señor, de realmente, Señor, Padre, ser libres, Señor, porque la trompeta del jubileo, Señor, ha sido tocada, Señor, Padre, las cadenas han sido rotas, Señor, así que no hay por qué estar atados, Señor, no hay por qué estar acongojados, Señor, no hay por qué estar preocupados, Señor, Padre, que podamos ser libres, Señor, Padre, una perfecta libertad, Señor, y tu palabra dice que si elijo libertad, entonces seremos verdaderamente libres, Señor, así que vemos, Señor, si tu palabra está en la escena, Señor, si tú estás en la escena, Señor, entonces eso es elijo, Señor, y si elijo está en la escena, Padre, y él nos viene a libertar, Señor, entonces somos verdaderamente libres, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad, Señor, no solamente en espíritu, Señor, pero en espíritu y en la verdad, Señor, en la palabra correcta, Señor, en la adoración correcta, Señor, el entendimiento correcto, Padre Celestial, como cuando tú ibas con los caminantes, Maús, Señor, tú tuviste que abrirle tu palabra, Señor, tú les abriste sus ojos, Señor, y luego le abriste su entendimiento, Señor, para que ellos puedan ir al lugar correcto, Señor, donde tú le dijiste que te encontrarías con ellos, Señor, de la misma manera nosotros, Señor, Padre, tú nos has venido a abrir tu palabra, Señor, nos ha venido a abrir nuestros ojos, Señor, nos ha venido a abrir el entendimiento, Señor, para encontrarnos en el lugar que tú nos has indicado, Señor, el lugar provisto por Dios para la adoración, Señor, el cual es Jesucristo, Señor, la palabra, Señor, ese es el lugar escogido, Señor, ese es el lugar provisto, Señor, aquí estamos, Padre, con ese entendimiento, Señor, con esa expectativa, Señor, de recibir cada día más de ti, Señor, para ser cristiano más fuerte, Señor, más fortalecido, Padre, con mejor calidad de vida, Señor, con uno, Padre, cada día, Señor, como dijo tu profeta, Señor, Padre, aquel pequeño grupito, Señor, que tomará la palabra, Señor, y la colocará bien, Señor, la dividirá bien, Señor, la presentará bien, Padre Celestial, y eso es lo que anhelamos, Señor, perfección anhelamos, Señor, perfección tomando su lugar en nuestra vida, Señor, esa es nuestra expectativa, Señor, no queremos hacer un servicio mediocre, Señor, un servicio a media, Señor, tu, Padre, aborreces eso, Señor, eso no es tu requerimiento, Señor, tú quieres gente, Señor, que haga un servicio completo, Señor, tú dijiste, Señor, Padre, que tú hiciste profetas perfectos, Señor, profetas completos, Señor, y nosotros tuvimos un profeta, Señor, que no fue un profeta media, Señor, que fue un perfecto profeta, Señor, un completo profeta, Señor, para traernos una palabra perfecta, Señor, entonces el resultado de eso, Señor, será un pueblo, Señor, con un entendimiento perfecto, Señor, con una vida perfecta, Señor, con un amor perfecto, Señor, Padre, perfección tiene que tomar lugar, Señor, porque eso fue lo que se le requirió a Abraham, Padre Celestial, que él ande, Señor, delante de ti en perfección, Señor, y cuando Abraham aceptó ese requerimiento, Señor, cuando Abraham aceptó ese reto, Señor, de caminar en perfección, Señor, entonces, Padre, vemos cómo tomó lugar, Señor, tú le reveraste tu palabra, tú no le encubriste, Señor, lo que tú traías, Señor, porque él decidió caminar en perfección, Señor, de la misma manera nosotros, Señor, ese es nuestro anhelo, Padre, caminar en perfección, Señor, porque eso es lo que tú requieres de nosotros, Señor, Padre, una vida justificada, Señor, eso no es suficiente, Señor, una vida santificada, Señor, aunque es muy buena, Padre, pero no es suficiente, Padre, una vida llena de dones, Señor, de predicar, de cantar, pero no es suficiente, Señor, todavía el diablo tiene acceso a esa Biblia, a esa vida, Padre, pero, Señor, una vida en perfección, Señor, una vida completa, Señor, donde el diablo, Señor, queda sellado fuera de nosotros, Señor, para adorarte con libertad, Señor, Padre, bendice a cada hermano en cada lugar, Señor, que podamos, Señor, unir nuestra fe, Señor, como en el tiempo de Edra, en Emilia, Señor, como un solo hombre, Señor, y podamos estar atentos a la lectura de la palabra, Señor, con expectativa, Señor, Padre, para luego repartir grosura, Señor, para repartir el vino dulce, Señor, para repartir la palabra, Señor, Padre, cada uno, Señor, siempre estimulado por la palabra, Señor, no solamente un estímulo, Señor, Padre, en la carne, Señor, pero un estímulo en el alma, Señor, que eso nunca se vaya de nosotros, Señor, que eso vaya, Señor, en el viaje que regresamos, Señor, Padre, al volver a nuestro trabajo, Señor, a nuestros hogares, Señor, que eso no termine solamente como una reunión en Lima, Señor, pero que sea una experiencia en nuestro corazón, Padre, de lo que hemos estado en tu presencia, Señor, así que te damos gracias, Padre, y venimos con esa expectativa, Señor, bendice a cada hermano, Señor, en México, Señor, en Manaví, en diferentes lugares, en Galápagos, Señor, en Argentina, Señor, Padre, en el Guabo, donde quiera que estén nuestros hermanos, Señor, que podamos unir nuestra fe, Señor, y podamos, Señor, realmente, Señor, estar, aunque ausente en el cuerpo, Padre, pero presentes en el Espíritu, Señor, para adorarte, Señor, Padre, gracias te damos, Señor, que tú bendigas este servicio de principio a fin, Padre, en el nombre de Jesucristo, Amén. Gloria, así es, Señor, sabemos que Él fue nuestro Jehová sanador, Él curó nuestras heridas de batalla, Aleluya, porque ninguna enfermedad, no nos importa, porque Él murió, por nosotros en el Calvario, por todo nuestro pecado, Aleluya. Puede pasar nuestra hermana Úrsula. Amén. 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 Música El esquio va a salir La enfermedad Él venció Él sufrió nuestro dolor Y por su llaga nosotros Recibimos sanidad El esquio va a salir La enfermedad Él venció Él sufrió nuestro dolor Y por su llaga nosotros Recibimos sanidad Creo tu palabra Señor Creo tu palabra Señor Que tú eres mi sanador Creo tu palabra Señor Creo tu palabra Señor Creo tu palabra Señor Que tú eres mi sanador Que tú eres mi sanador Tú eres mi sanador Tú eres mi sanador Yo tu palabra Señor Señor No importa la enfermedad Qué silencio Que tú eres mi sanador No importa la enfermedad No importa la enfermedad Ni del gusto ¡Gracias! 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 Abre tu palabra, Señor, se encuentra el poder Vinificador Debo despojarme de ese viejo hombre y entrar al nuevo hombre Aleluya ¿Puede venir nuestra hermana Viviana a entonar este cántico? Gracias por ver el video ¿Puede venir nuestra hermana? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Noelia puede pasar a entonar este cántico Noelia puede pasar a entrar 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 a entrar Noelia puede pasar a entrar Noelia puede pasar a entrar 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 Noelia puede pasar a entrar a entrar Noelia puede pasar a entrar Noelia puede pasar a entrar Noelia puede pasar a entrar 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 Noelia puede pasar a entrar a entrar a entrar 죄 Amén. ¿Quién es este Melquiseded? Este Rey de Jerusalén Soy una canrín y deseo santo Soy una moamita que adoraba a dioses extraños Noemí, dime de esta tierra De estas diferentes civilizaciones Y de este pueblo que adora al poder Dime de esta ciudad Dime de esta tierra Y de este pueblo que adora al poder Dime de esta tierra Dime de estas generaciones Pues hoy es la moamita que está sentada en la tierra ¿Quién es también el ángel de Dios? ¿Quién es también el mensajero De la nueva Jerusalén? Aunque sea un arte de ti Demilando las profecías de Dios Él vino para revelar nuestros nombres del libro Dime más sobre esta diferente civilización Y de este pueblo que adora al poder Dime de esta tierra Dime de esta tierra Y de este pueblo que adora al poder Dime de esta tierra Dime de esta tierra Dime de esta tierra Me revelaste Me revelaste Que aún siento que en ti Por redención Tengo acceso a ti Me revelaste Que soy de esta ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 con el compañerismo alrededor de la palabra del Señor, tengamos en nuestro corazón interés de poder ver a Dios en su palabra. Todas las demás experiencias con Dios son arenas movedizas. La experiencia real y verdadera es cuando Él nos encuentra en su palabra. Señor, gloria al Señor. Que Dios les diga a cada uno de nuestros hermanos presentes, a cada uno de nuestros hermanos presentes, todos bienvenidos. También a nuestros hermanos de Berencaner, Señor de Berencaner, Señor de Berencaner, en Chile, en Argentina, en México, en Ecuador, en los hogares de Perú, Señor de Berencaner. Y a donde nos permita tener el privilegio de poder tener reuniones donde la expectativa y la fe es enfocada en el deseo de conocer a Dios cada día más por su palabra. Bueno, aprovechemos el tiempo, tomemos nuestras Biblias, en el libro de Romanos. Biblias, en el libro de Romanos. Vamos a dejar un poquito ahí. ¡Gracias! Romanos capítulo 8 Vamos a leer el verso 12 Romanos 8 verso 12 Así que hermanos, así que hermanos, deudores somos, no la carne para que vivamos conforme a la carne Porque si vivís conforme a la carne moriréis Más, si por el Espíritu hacéis morir la sobra de la carne viviréis Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios Dimos una vez más el verso 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción Por el cual clamamos, ama Padre Y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios Queremos avanzar un poquito más El verso 19 Dice Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios Porque la creación fue sujeta a vanidad No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción A la libertad gloriosa de los hijos de Dios Porque sabemos que toda la creación aún agime y está con dolores de parto hasta ahora No solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Nosotros también camimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción La redención de nuestro cuerpo Porque en esperanza fuimos salvos Pero la esperanza que se ve no es esperanza Porque lo que alguno vea que esperarlo Entonces, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, aguardamos Vamos a orar un momento Deseando que Dios nos bendiga en nuestro corazón La necesidad de nuestra alma es muy grande Pero Dios también es grande para suplir esa necesidad de nuestra alma Señor amado, en el nombre de Jesucristo Queremos decirte gracias por el privilegio De que nos hayas hallado y nos hayas dado tu palabra Señor Agradecemos Señor por ello Y en el nombre de Jesús Queremos Señor tomar este tiempo Donde hay esfuerzo, mucho esfuerzo de muchos hermanos Para que esta reunión tome lugar Entonces Señor, Tú sabes más que cada uno de nosotros De una manera Señor personal Sabes el esfuerzo que cada uno ha hecho para esto Y siempre Señor dijo Hermano Branca en el esfuerzo es un secreto Que nos lleva a sinceridad Cuando hay esfuerzo uno valora las cosas Por lo tanto tenemos expectativa en esta reunión Señor Y confiamos que Nos presentemos ante Ti De una manera reverente y sincera Donde podamos salir Señor Muy beneficiados Por Liderazgo de Tu Espíritu Santo Guiándonos Señor en la esfera de Tu palabra E iluminando nuestra alma Señor En el nombre de Jesús Confiamos que todo eso Será grandemente Señor Un beneficio dado En esta noche para cada uno de nuestros corazones Muchas gracias por todo en el nombre de Jesús Señor Amén Bueno Señor nos bendiga Hay Realmente Hay un gran beneficio Realmente En Recibir la palabra Porque Hay muchos resultados ahí Muchos Porque todo lo que Dios es Y todo lo que Dios tiene Es su palabra Entonces Cualquiera que fuera nuestra necesidad La palabra tiene los recursos para sufrirla Y que Es una gran bendición Poder reunirnos alrededor de la palabra del Señor Muy bien Entonces queremos enfocar nuestra atención En un tema que Nos haga mirar dentro de nosotros Porque podríamos estar caminando Como caminaba María José Pensando que Jesús iba ahí No lo vemos pero por ahí ha de estar Pero cuando descubrieron Él no estaba ahí Entonces Se salió donde entraron en preocupación Dijeron donde fue la última vez que lo vimos Empezaron a buscar Y Bueno le encontraron donde lo dejaron Entonces Nos advirtió Dios a través del mensajero Del séptimo ángel Que La gente está tomando esa actitud otra vez Y Que podamos hallar En nuestro corazón La sinceridad Para Por la palabra Mirar nuestra condición Dentro de nosotros Porque Dios no es algo Que lo podemos impresionar Con una apariencia Podemos tal vez Vestirnos de lo mejor Podemos tal vez Tratar de aparentar de lo mejor Manera nuestra actitud Lo que sea A Dios le impresiona La calidad De ser Que usted sea En su corazón Decíamos tener No una ropa Errada No una A un atuendo Pues Malo Pero que ese deseo Que es natural También vaya Más allá Al mundo De nuestro corazón Porque el vino Y dijo Por fuera bien Estaban Pero por dentro En su primera venida Ellos tenían una condición Que Dios No se agradó de eso Y les reclamó Porque es que Solamente habían puesto Un interés De limpiar el vaso Por fuera Queremos Usar un tema Para enfocar nuestra atención En ello Las características De los hijos Predestinados De Dios ¿Eh? ¿Cuáles son? Según la Biblia Porque es un tema Que la predestinación Muchos se maneja Cada Es más Casi se está degradando La palabra Al Darle Un enfoque Que no es El correcto Entonces Por la Biblia Queremos mirar eso Siendo Que después De cuando Cuando la caída Tomó lugar Toda la creación Dice Todo fue sujeto A esclavitud ¿No? Hasta Que un día Con una esperanza Que un día Habría una liberación La creación misma Está sujeta A esa esclavitud Pero con una esperanza Pero con una esperanza Entonces Pablo dice Y nosotros Los que tenemos El espíritu También estamos Gimiendo No contentos Sino en desesperación Ahora Por la manifestación ¿No? De los hijos de Dios Entonces ¿Qué clase de hijos? Bueno Vino el mensajero Nos enfocó mucho En predestinación Pero no Como muchos Dijo Lo manejan Sino Conforme la palabra Lo declara Entonces Cuando nosotros Miramos Que Pablo El que se le confió El misterio Para traer a escena El Nuevo Testamento Es muy importante Que entendamos Que no solamente Es un apóstol No solamente Es el escriba En el Nuevo Testamento No solamente Es el primer ángel Mensajero Sino es El modelo Es el patrón De todo Aquel Otro predicador Que Dios vaya a usar De ahí En adelante En la iglesia Entonces El enfoque de Pablo Es tremendo Todas sus espístolas Todas sus predicaciones Era enfocado Siempre en el mundo Invisible Él siempre Empezaba a decirle A su iglesia Olvídense Nosotros tenemos Que ser un pueblo Que aprenda A caminar Más allá De la vista Porque todo Lo que es por vista Dejará de ser Pero lo que va a permanecer Es aquello que está Más allá de la vista Ese era Pablo Ese era el enfoque Ese era su predicación Por eso dijo La letra Va a matar Pero nosotros No predicamos Un evangelio de letras Sino dijo Que es Un evangelio En misterio Vino el séptimo ángel Dinos Enfocó a eso Si no estuviéramos Tal vez igual Memorizando textos Aprendiendo textos Y citándolo Y tratando de aplicar Cada uno A favorecer su religión Porque toman Ciertas escrituras De la Biblia Que favorece Cada religión Ya sea Bautista Metodista Testigos Adventistas Todos tomando Los textos Que solo favorecen Su religión Vino el hermano Branca Dijo No hay un solo texto No hay una sola escritura Que usted puede dejar Fuera de escena Es muerte Es toda la palabra O nada Entonces Muchos toman la palabra Pero cada uno Para su propia conveniencia Y usted y yo Podemos también Cometer ese error Y tomar la palabra Para nuestra conveniencia Entonces Pero seamos sinceros Y La misma palabra Que hoy está delante de nosotros Es el juez supremo Del cielo y de la tierra Jesús se paró Jesús se paró en San Juan 12 Y dijo No voy a juzgar yo Ni piensen Que yo les voy a juzgar Porque tal vez Ustedes querrán agallar Tal vez Amistad conmigo O algo Y piensen Que porque somos amigos Eso No dijo Es la palabra La que les va a juzgar En el día del juicio Entonces Siendo que la palabra Es el juez Sentado en su trono Pero hoy Antes de que juzguen El trono blanco Está dando posibilidad A ser juzgado Un pueblo Pero con opción Porque muestra ese juez Y da su benedicto Ese es cerrado Pero hay opción De que usted puede cambiar El curso de eso Mientras tenga aliento Aquí en la tierra Una vez que cruza Al otro lado Se acabó toda oportunidad Se acabó toda oportunidad Nosotros no creemos Que hay purgatorio Al otro lado ¿No? Creemos que dijo Lo demás no Si hay purgatorio Si dicen que existe Es aquí Aquí es donde nosotros Tenemos que purgar Todas las cosas cerradas Entonces Tenemos Un gran mensaje Que yo nos envío De verdad Lo mejor de lo mejor No ha habido Un mensaje tan glorioso Para ninguna edad Por lo tanto Tenemos que tener Expectativa De resultados Como nunca ha habido De estos dos mil años No por lo que usted sea Ni por su capacidad O por su incapacidad Sino Por lo que ha sido Traído por Dios A escena Una palabra Un mensaje Como nunca ha habido Por lo tanto Habrá resultados Como nunca ha habido Jamás Jamás va a irse Una novia Huyendo del diablo No La novia que se va Es el diablo Suplicando como faraón Váyanse por favor Si Es una como En los días de vos Vos le dijo Ahí está Tienes que Si quieres redimir Si yo quiero redimir Bueno Tienes que llevar A tu casa A Ruth No por favor Esa me malograría Mi herencia Y todo por el estilo Que es Ser una mujer virtuosa Si Entonces Él no quería saber Nada con Ruth Es lo mismo A veces nosotros Cometemos el error Por falta de entendimiento De vivir hermano Desagradando a Dios Sin saberlo Muchos Vivimos una vida cristiana Convencidos Que así es Cuando vivimos Hermano Es que el diablo Hermano Siempre persiguiéndome No dejándome en paz Si todavía lo sigue Pues es porque Algo en usted Le gusta a él Él no gastaría Su tiempo siguiéndolo Si no hay Si no hay algo Que le agrada ¿Ve? Pero en cambio Cuando se le ofreció Vos lo ofreció A Ruth A este fulano No Moisés dijo Bueno Plaga tras plaga Todavía te resistes Todavía Cuando vino la muerte De los primogénitos Todavía no Ya no Por favor váyanse Se da cuenta Como tomó lugar Esas cosas Entonces el rapto No es un escape No es una huida No Tenemos que captar El plan y la voluntad De Dios Yo siempre me preguntaba ¿Por qué? Porque Dios Dios mismo autorizando Y entregando la llave En Apocalipsis 9 Al diablo Para que abra el infierno Y se cree el infierno En la tierra ¿Eh? ¿Acaso Dios Está interesado No está interesado Dios En un pueblo Fiel Que no falle Que no caiga Entonces le evitaría Las tentaciones Pero no es así Dios No es así Porque Cada tipo en la Biblia Muestra Que lo que lograron Lo lograron Peleando por ellos Luchando por ellos Es cada tipo En la Biblia Entonces Enfoquémonos En nuestro tema Cuando leemos aquí Pablo dice La creación misma Es la que clama Por la manifestación De los hijos de Dios Entonces ¿Quiénes son Esos hijos de Dios? ¿Eh? Yo pudiera Cada uno Pudiéramos decir Si hermano Yo creo que soy hijo de Dios ¿Por qué? Porque bueno Tengo los folletos Creo que hay un profeta Me bauticé Tengo vestimenta correcta No estoy en la denominación Literalmente Pero Pregunta es ¿Está fuera de la denominación En su mundo espiritual? Porque esa es la advertencia De hermano Branca Mucha gente salió Solo en su cuerpo físico No ha salido en su fe No ha salido en su entendimiento No ha salido en su adoración Porque Babilonia No es un sistema solamente Babilonia es un misterio Babilonia es una fuerza sobrenatural Es una mujer con poder Que la bestia es su poder ¿Si? Esa bestia Decía de cabeza Babilonia Es un misterio Por eso cuando dijo Salir de Babilonia No solamente salió De una religión natural ¿Eh? Es y hemos salido De nuestro corazón Entonces Miremos Esas profecías Ahora Cuando Nosotros hoy día Vemos como se usa bastante En el mensaje La palabra predestinación Y cada uno Definitivamente Creemos Lo que Dios habló ¿No? De ese tema De hijos de Dios Predestinados Y es bueno Muy tremendo Pero Queremos realidad de eso Queremos realidad de eso Primero aquí Leamos un poco Detenidamente Dice El verso 5 Porque los que son De la carne Piensan en las cosas De la carne Pero los que son Del espíritu En las cosas del espíritu Observe como va llevando Pablo su tema Pablo como De que manera Está dirigiendo su tema A la iglesia Entonces Él está diciendo Como sabemos Si somos hijos de Dios Entonces empieza a hablar Dice Puede que estemos viviendo En la carne Puede que estemos viviendo En el espíritu santo Entonces ¿Cómo sabemos? Mira tu pensamiento Vigila tu pensar Y eso solo usted lo sabe Por eso que La palabra de Dios Cuando Dios Viene a escena Dios no la dirige Al oído No, no Dios la dirige Al corazón ¿Se acuerda? Cuando dijo El que esté sin pecado Tire la primera piedra La palabra fue directa Adentro ¿Cómo podía investigar? Solo ellos sabían Por fuera Ellos vían limpios Pero la palabra Cuando Dios La dirigió adentro Tranquilitos Se fueron todos No se les acabó Estaban todos bravos Y todos Somos esto Y debemos apedrear Cuando Jesús dirigió La palabra adentro Ese es todo Se fueron Ese es Dios Cuando Dios Cuando usted se encuentra Con Dios ¿Eh? Siempre la palabra Va a ir adentro Siempre la palabra Un encuentro con Dios No es un encuentro En la mente Un encuentro con Dios Es un encuentro En el corazón ¿Sí? Entonces cuando Uno se encuentra con Dios Ya nunca sale igual Hermano Jamás Jamás Por eso cuando dice Uno oye la palabra Jamás es el mismo Por eso decía El que tiene oír Es para oír oiga Entonces dijo Con este oído natural Se escucha en el mundo En el lenguaje de Dios Bueno oír y escuchar Tal vez sean sinónimos Pero en el mundo de Dios Escuchar es con el natural Pero oír es con el corazón ¿Sí? Entonces Dijo No puedes ver el reino de Dios Ver en el lenguaje de Dios Es entender Y para Dios El ver con los ojos Que llamamos Para Dios Eso solo es mirar ¿Sí? Pero ver Es entender Entonces Familiarizándonos Con el lenguaje de Dios Vemos como es que Pablo empieza a enfocar Empieza a mostrar Estas cosas Dice Hay gente que está operando En su carne En su hombre natural En la mujer natural ¿Cómo lo sabremos? Entonces Pablo empieza a decir Vigile En que está enfocado Su pensamiento ¿Cuáles las cosas En lo que Su pensamiento Se ocupa más? ¿Sí? Entonces dice Pablo Los que piensan Los que son de la carne ¿Cómo sabemos? ¿Cuál es la evidencia? ¿De qué clase de carácter soy? ¿De qué clase de espíritu soy? Entonces uno empieza a vigilar Dentro de nosotros ¿En qué más se ocupa Nuestro pensar? Si nuestro pensar Solamente está preocupado Por las cosas de la carne Tal vez que es La casa Tal vez que es El estudio Tal vez Una buena economía Tal vez la vestimenta Tal vez el alimento La escuela Si solo eso Es aquello Que de nuestra mente Está pensando Y no hay un interés De pensar En ¿Por qué Dios envió un profeta? ¿Y por qué Él envió un mensaje? ¿Por qué fueron impresos? ¿Por qué se tradujo a idioma? ¿Por qué le llegó a usted? Si su mente En su mente No hay cabida En su mente Mayoritariamente Solamente su preocupación Es por las cosas de esta tierra Que van a perecer Que van a dejar de ser Y puede estar El fin de eso Puede estar más cerca Que lo que Jamás nos imaginamos Para muchos de nosotros Porque eso no tiene que ver Con edad A algunos se les da La oportunidad de 50 80 Algunos hasta 100 años A otros tal vez Se les ha sido 15, 20, 30 40 No sabemos Es una incertidumbre Pero que es Pablo empieza a mostrar Porque él es Como un perito arquitecto Y es un gran Estratega en el mundo espiritual Para enseñar al pueblo Como Hallar una realidad Con aquel Dios Invisible Entonces Él empieza a predicar A su gente Diferente No, somos predestinados Somos hijos de Dios Y somos los que Dios nos llamó Y nada No, él dice Cierto, somos los predestinados Cierto, viene el Espíritu de Dios Y cierto, estamos esperando Redención Y esperando nuestro cuerpo Pero entonces Empieza a decir Mire las cosas Que está pasando En su mente Mire las cosas Que está pasando En su pensar Porque hay un mundo visible Y hay un mundo invisible Y cuando la palabra de Dios Realmente se encuentra Con usted En su corazón Empieza a tomar control Lo primero de su mundo invisible Y termina en el mundo visible Porque Mano Branca Que dijo Es la obra de Dios Dijo Es otra vez vestirnos Porque cuando estamos Fuera de Dios Estamos completamente Como Adán Caídos, desnudos En el mundo espiritual Y Dios empieza a vestirnos Y empieza a vestirnos Desde las vestimentas invisibles Cuando usted sale No solo tiene vestimenta visible Hay invisibles Que no se ven ¿Ve? ¿Entiende? Bajo la vestimenta Para que se vea Y más vestimenta ¿Ve? Entonces es lo mismo Cuando Dios empieza a vestirlo Otra vez de regreso Otra vez de regreso La vestimenta que perdieron Cuando ellos entraron en pecado Empieza a vestir desde adentro Y luego termina afuera Por eso Pablo Entendiendo eso Entendiendo ese orden ¿Ve? No le está entregando La vestimenta interior primero La vestimenta del mundo invisible Después Primero la natural No Él enfoca Como es que las cosas Que son afuera Solamente Son resultados De lo que está pasando Dentro de la persona En el mundo De su pensamiento Lo primero que tiene que ser renovado Nuestro pensamiento Las cosas deben ser puestas en orden Deben ser puestas en orden ¿Por qué? Porque este hombre Natural No tiene un valor Para nada Comparado con el hombre espiritual Que es el alma suya Pero ¿Qué pasaría Si usted ve Alguien en la casa Que usted ve Toda la familia Más están preocupados Por tal vez El cerdo que tienen ahí Criando Tienen criando el perro Tal vez el Pececito ahí Tal vez El canario ahí ¿No? Y todos Se van al mercado Solo para ellos Se van a esto Para nada Se preocupan De la alimentación De ellos Para nada Preocupándose tal vez Para que tenga Un buen nido El pajarito Para que tenga Bien limpio Su corral El cerdo Y todo Toda su preocupación Y su esfuerzo Y su trabajo Es para ellos Y nada Trabajando Para El real Ellos ¿Qué se diría Usted de esa persona Que les está pasando Están trabajando Para lo que ellos no son Están trabajando Para algo que no tiene valor Porque un cerdo Puede ser Puede costar Si quiere algún precio Pero jamás La vida de él Va a ser comparada Con la vida de un humano Igual nosotros Viéramos a alguien Que de su vida humana Para nada le importa Tal vez tratando De comprar Y diseñar zapatitos Para el cerdo Tal vez todas las cosas Toda su preocupación Ahí Y él tal vez descalzo Sus hijos Muriéndose de hambre Y todo Pero el cerdo Bien atendido Y todo por el estilo ¿Qué diría? Esa persona está mal Pero si es lo mismo Cuando nosotros Solamente estamos Dijo Interesados En este hombre natural Preocupados Solo en el hombre natural Y en nuestra mente No está El interés Del real Ser Que es usted Dijo Este cuerpo Y nada En realidad Es definido como Una especie animal ¿No? La diferencia Es que hay algo Adentro Que lo diferencia El hombre Lo llama razón ¿No? Pero es el alma ¿No? También es el hombre Un animal Solo que es racional ¿No? Pero en realidad Es un alma En el que marca La diferencia Y pues es un cuerpo Igual Que de la especie animal Entonces Es lo mismo Por eso Pablo Enfocaba ¿Cómo es que predicaba? ¿Cuál era el enfoque? Porque él no solamente Quería decir Hoy día es culto Haya una hora y media De predica O 45 minutos Y allá muy bien Terminó la hora Y él no solamente Quería cumplir Su horario de predicar Él quería traer Entendimiento Del cielo Al corazón Del pueblo de Dios Él quería traer Luz celestial Entendimiento Para que ellos Entiendan Cómo opera Cómo debe operar Su mundo Interior Entonces Cuando ellos Entendían Cómo debe ser Un cristiano Que tiene el espíritu Entonces decían Esto debe ser Y lo deseaban Recién Dios Puede operar eso Porque Dios No puede ir Contra el deseo suyo Dios no puede ir Contra el pensar suyo Contra el Contra su voluntad Por eso Cuán importante Es la revelación Porque trae Entendimiento De lo que nos conviene Trae entendimiento De la voluntad de Dios Trae entendimiento De aquello Que nos va a beneficiar Entonces nosotros Vemos La revelación No coloquen usted Las cosas La revelación Le da el entendimiento Y luego usted decide Eso es lo que yo necesito Eso es lo que yo voy a obtener Eso es lo que me hace falta Y cuando usted Empieza a desearlo Entonces ahí es donde Dios puede venir a escena Y proveerlo Porque Él dijo El que busca haya No pues si yo no lo estoy buscando No voy a hallar Lo que no estoy buscando Si nosotros no estamos buscando Una renovación En nuestro entendimiento Usted puede ver Más adelante Pablo habla lo mismo En Romanos 12 Pensamos que nuestro entendimiento Solamente Cristianismo consiste En que ya cambió Nuestra vestimenta En que ya cambiamos De frecuentar denominación Ahora frecuentamos Un lugar donde se predica El mensaje Pero Pablo enseña Pero Pablo enseña Que lo que debe cambiar Y es más urgente Es nuestro entendimiento Debe ser renovado Nuestro pensamiento Debe ser elevado Más allá de la esfera Y un pensar humano Entonces De esa manera Enfoca Pablo En las cosas Y Si seguimos leyendo Dice Pero los que son del Espíritu Mire Piensan en las cosas Del Espíritu Los que son de la carne Piensan en las cosas De la carne Pero los que son del Espíritu En las cosas del Espíritu ¿Se da cuenta? Entonces dice ¿Cómo sabemos Si nosotros Dentro de nosotros Ya somos del Espíritu? ¿Ve? ¿Cómo sabemos? Entonces empezamos a vigilar ¿Cómo es que nuestro pensamiento Empieza a tomar lugar Lo que es del Espíritu? ¿Qué es lo que es del Espíritu? La Biblia No hay otra cosa más grande Que el Espíritu Santo Traía de escena La Biblia Santos, hombres, dios Hablaron Dice Si eran inspirados Por el Espíritu Santo Es la Escritura Es la obra del Espíritu Entonces Pero si el Espíritu Santo Empieza a operar en nosotros Entonces dice ¿Ve? En nuestro pensar Empezamos a interesarnos No solamente En memorizar un texto No solamente En aprender Cuantos libros Tiene la Biblia O cuantos autores Lo escribieron Eso solo es información Pero de que manera Empezamos a pensar La manera que a Dios le gusta La manera que Dios aprueba ¿Cuál es? Observe aquí Hechos Capítulo 7 ¿Cuál es la forma En la que nosotros Debemos estar pensando De la palabra? ¿Cuál es? Para que Él pueda venir a escena O Hechos 8 Hechos 8 Hechos 8 Hechos Capítulo 8 Verso 26 Observe aquí Esta es la iglesia apostólica En acción Observe cuando el Espíritu Santo Empezó a moverse Después de la muerte del Mesías Después que el precio Por el pecado fue pagado Después que se Instauró un acceso Ahora A comunión con Dios Otra vez A compañerismo con Dios Otra vez Porque Romanos 3 Dijo Todos pecaron Que están destituidos Pero Cristo vino Para tener un acceso Otra vez Y a través de su muerte La cruz Pagó El precio por ello Cuando eso sucedió Observe aquí La escena No solamente es leerlo Sino mirar la escena En lo cual Estas cosas se desenvuelven Además Los versículos anteriores Dicen que Felipe llegó a Samaria Y empezó a predicar Milagros sucedieron Y una multitud Empezó a congregarse Gente viniendo Y Felipe Y sí Milagros sucediendo Y unos con enfermedad Y dice un avivamiento Tremendo Y la multitud Estaba ahí Y en esa escena Dice el hermano Branjan Nosotros podíamos Interpretarlo diferente Pero como nos atreveríamos Cuando solo Solo Dios sabe Lo que el quiere decir Pero prometió Que lo revelaría En los días De la voz Del séptimo ángel Traería El entendimiento correcto De lo que la Biblia Significa Solo Dios lo sabía Entonces como Podríamos dar nosotros Nuestra idea De cada escritura Pero cuando esta escritura Fue tomada por el séptimo ángel Dijo Esta era una escena Donde multitudes Estaban alrededor de Felipe Y él estaba predicando Pero en ese momento Donde las multitudes Estaban viniendo Unos por oración Por enfermos Y tantas cosas Dice Era un avivamiento tremendo En ese momento En ese mismo momento Agaza ya Al otro lado del camino Tomó lugar esto ¿Qué pasó? El verso 26 Un ángel del Señor Habló a Felipe Diciendo Levántate y ve Hacia el sur Por el camino Que desciende De Jerusalén a Gaza El cual es desierto Entonces él se levantó Y fue Y sucedió Que un etíope Eunuco funcionario De Gandase Reina de los etíopes El cual estaba Sobre todo Sus tesoros Y había venido A Jerusalén Para adorar Volvía sentado En su carro Y leyendo al profeta Isaías Y el espíritu dijo A Felipe Acércate y júntate A este carro Acudiendo a Felipe Le oyó Que leía el profeta Isaías Y dijo Pero entiendes Lo que lees Él dijo Como podré Si alguno No me enseñaré Y rogó a Felipe Que subiese Y se sentara Con él Observe esta escena Como es que dice Solo había que Hay solo hombre Aquí en Samaria Pues estaban Miles Tal vez cientos De personas Pero cuando dice Dios vio Que al otro lado Había uno Que no solamente Estaba contento Leendo las escrituras Dentro de él Deseaba Saber De quien se trata Por eso Él dice De quien habla El profeta Mire lo que Él dice Cuando le preguntan Entiendes Él dijo Como podré Si alguno No me enseñaré Y rogó a Felipe Que subiese En su carro Y se sentara Con él El pasaje De la escritura Que leía Era este Como oveja A la muerte Fue llevado Y como cordero Mudo delante Del que lo trasquila Y así no abrió Su boca En su humillación No se le hizo justicia Más su generación Quien lo contará Porque fue quitada De la tierra De su vida Ese es Isaías 53 Entonces respondiendo Dice Leunuco Dijo a Felipe Te ruego Que me digas Observe Que deseos Había en él Que cosas Había en su corazón De este hombre Que estaba leyendo Pero que deseos Había Muy bien Cuando se acercó Dijo Te ruego Que me digas De quien dice El profeta esto De si mismo O de alguna otra Se da cuenta Él era un adorador De Dios Él era alguien Que Porque la ida De el viaje De la reina Del sur De la reina Etiope En los días De Salomón No quedó sin fruto No quedó sin resultado Años han pasado Y de Etiopía Sigue habiendo creyentes Que entienden Hay un lugar De adoración Como sustituto Hasta que llegue El real Y verdadero Entonces él dice Ha ido a Jerusalén A adorar Sabía de un Dios Verdadero No era un judío ¿Ve? Pero que es Empezaba a leer Las profecías Como es que En ese tiempo No era fácil Una Biblia A diez soles Lo que sea Tres, cuatro dólares Pero en ese tiempo Un pergamino Que estaba caro Él no solamente Era una persona pobre No está yendo Por necesidad Era un príncipe Era un gran líder Tenía muy buena economía Tal vez Cuantos guardaespaldas Podía gastar su vida De otra manera Y congregarse No era fácil Tenía que viajar Hasta ahí al templo Porque él sabía Que la ley decía No en cualquier lugar Ofrecerás tus sacrificios No en cualquier lugar Cuídate Decía Deuteronomio 16 De adorar en cualquier lugar Que Dios no haya dispuesto Para poner ahí su nombre Y ese lugar En Tipu Era Jerusalén Y en el templo En Jerusalén Entonces él sabía Esas cosas Pero él decide Invertir su vida Y ir a adorar Pero llega un momento Donde él No solamente quiere adorar No solamente quiere Un entendimiento general Ahora quiere saber La profecía Ahora entiende Él entiende Que lo que está leyendo No es una historia Mire el lenguaje de él No dice Mira como habló Jeremías No un profeta que vivió No para él es claro Esto es profecía Para él es claro Esto está hablando de algo Bien habla del mismo profeta Porque él sabía Lo que le pasó a Isaías Cuando lo llevaron Enmudeció También cayó Y todo por el estilo Lo azotaron Lo castigaron Lo hicieron pedazos Lo acerraron Lo destruyeron Entonces él dijo Habla de Isaías O habla de algún otro No quería dar Su propia interpretación Quería la verdad Quería el verdadero Entendimiento Quería el real entendimiento Dios mirando Desde el cielo Y aquí había gente Que estaba viniendo A Dios Por necesidades Pero aquí hay uno Que quiere entender La profecía De la palabra de Dios Y Dios saca a Felipe De aquí Y lo mueve a este Que es uno solo Es el Dios de la Biblia Porque mire su deseo Mire lo que ha tomado lugar Dentro de este hombre Por eso Pablo Empieza a enseñar a su gente El secreto Para que Dios venga a escena Es que dentro de ustedes Tiene que tomar lugar Un interés En el mundo de su pensar Diariamente Debe tomar predominio El pensar En la palabra de Dios Cuando aquí hay alguien Pensando en la palabra Entonces Dios Desde el cielo Desciende Y le dice Felipe ven Y lo lleva Y está caminando Y le dice Acércate a este Dirigiéndolo a ese hombre Lo ha cambiado El Dios de la Biblia Si usted Otra vez Tiene interés No solamente Que se aprenda De una cita O de una manera generalizada Usted va a ver a Dios Venir a escena Entonces volvemos Nosotros a Romanos Y miramos Como el que Pablo Enseñaba estas cosas Los que son De la carne Se ocupan Piensan Su mente Su pensamiento Su interés Solamente está ocupado En las cosas de la carne ¿Qué es esto? Mateo 24 Dice Comían Bebían Plantaban Edificaban Pero no entendieron No es porque Dios No estaba dispuesto A darles entendimiento Eso les llenó No querían entender No querían conocer Dijo Y no entendieron Hasta que el dilúvio Lo destruyó Una de las tremendas Plagas es que Nuestro pensamiento Se llene Con falta de deseo Por la palabra Es la peor cosa Como mostramos ayer Como es que las condiciones Para que el juicio De Dios venga Es menospreciar La palabra Es no tener No honrar La palabra Es tremendo Entonces observe Leamos un poquito más Entonces dice el verso 6 Porque el ocuparse De la carne Es muerte Pero el ocuparse Del espíritu Es vida y paz Hay resultados Hermano no sé No me siento bien No me siento tranquilo Es porque no nos estamos Ocupando en el espíritu O en la palabra Porque el espíritu Y la palabra Son lo mismo Nunca usted Podría separar Al espíritu de Dios De la palabra Jamás Son uno Es lo mismo Entonces dice Hay resultados En el ocuparse de ello Por cuanto los designios De la carne Son enemistad contra Dios Porque no se sujetan A la ley de Dios Ni tampoco pueden Y los que quieren Vivirse con la carne No pueden agradar a Dios A ese es el punto Yo hallo estas cosas Pasando hermano Porque yo me pregunto Muchas veces Que es hipócrita La gente que viene Al mensaje Realmente No son sinceros Dios no puede ser Que él se acerque A alguien que es hipócrita Por voluntad propia Dios no viene a encontrar Mire la Biblia Nunca vino a encontrar Hipócritas Cuando él vino a Gedeón Él estaba en una condición Derrotado Y todo por el estilo Pero había algo Dentro de él Que era genuino Cuando Dios se encontró Con cada personaje En la Biblia Ya sea Moisés Ya sea Saulo Y si Dios se encontró En este día Con usted Y le entregó su palabra Es porque dentro de usted Hay potenciales Que Dios ha visto Que tal vez usted Todavía ni lo sabe Pero cuál es el punto Cuál es Es la falta de entendimiento De que Hay dos formas de vivir Una es en la carne La otra es en el espíritu Sí Eso está Más allá Del mundo visible Mucha gente En el mundo visible Opera Lo correcto ¿Por qué? Porque bueno Es ayudado Porque sabe Oye El hermano me está mirando No vale que me vista Estas cosas Uy De repente por allá Mira Ahí hay una hermana Y bueno De una u otra manera Pero eso Pero lo que cuenta Es adentro Lo que hay Entonces Dice El punto es Que la persona Si vive según la carne Nunca va a poder agradar a Dios No hay forma Un humano En su fuerza En su capacidad No puede Jamás No hay acceso No hay forma De poder agradar a Dios La única forma Es entrar a operar En el espíritu Ahora Sigamos leyendo un poco Para Entrar más al tema ¿Vosotros no vivís Según la carne? Mire Pablo Enseñando a su gente ¿Vosotros no vivís Según la carne? Sí señor No vivimos Según la carne Si no Según el espíritu Amén Pero luego dice Si es que el espíritu De Dios More en vosotros ¿Se da cuenta? O sea Pablo Era un predicador Que quería predestinación Pero no como Calvino No como los calvinistas De hoy Estamos predestinados No importa lo que seamos Puede que no estemos correctos Pero si Dios Dice que nos ama Eso es todo Tal vez como muchos Predican El juez ha descendido Y el juez dice que eres Inocente Eso es todo No es que no es un juez mentiroso No es un juez injusto No es un juez No, no Ve Es un juez Verdadero y real Porque dice Cuando somos inocentes Cuando nos declara inocentes Cuando estamos en Cristo Porque cuando estamos en Cristo Todas las cosas viejas pasaron Y aquí son hechas nuevas Pero afuera de Cristo No hay nada de inocencia Entonces Es importante Dijo Romano Baraján Nunca irse a los extremos Ah somos predestinados Hagamos lo que hagamos Ya estamos salvos Si estamos para perdernos Aunque nos esforcemos Estamos predestinados Para perdernos Y si estamos para no perdernos Aunque hagamos lo malo Estamos presionados Para no perdernos Eso no es enseñanza De la Biblia Y jamás Usted podrá probar Que eso enseñara Hermano Baraján De esa manera Entonces Y es más Tenemos que tener cuidado Porque Pablo dijo De una enseñanza Diferente a la de él Es sanatema No podía enseñar El séptimo ángel Contrario a ello Entonces dice Si es que tenemos El Espíritu de Dios Si el Espíritu de Dios Mora en vosotros Y si alguno Observe Este es el punto Y si alguno No tiene el Espíritu de Cristo No es de él Aleluya ¿Se da cuenta? O sea ¿Cómo Pablo enseñaba A su gente? Pablo no les decía Somos presionados Porque estás en la iglesia ¿Se da cuenta Que Pablo no les dice Que son de Cristo Porque están en la iglesia? Pablo no les dice Que son de Cristo Porque por fuera Estén bien ¿Se da cuenta Que Pablo ¿Cómo es que Pablo Es sincero con su gente? Pablo le dice Si dentro de ustedes No está el Espíritu de Cristo Ustedes no son de él Pero les dice ¿Cómo saber? Les dice El termómetro Para saber Cuanto tenemos Cristo dentro Es Que miremos En que se ocupa Diariamente Nuestra mente Si nuestra mente Todavía Si nuestra mente No ha tomado lugar El predominio El pensar En las cosas del Espíritu Dijo No tenemos el Espíritu de Cristo Por lo tanto Dijo El que no tiene el Espíritu de Cristo No es de él Entonces Luego más adelante Como leímos Él empieza a hablar ¿Cómo es que Los hijos de Dios Se manifestarían? ¿No? ¿Cómo nosotros Podríamos hacer claro Estas cosas para nosotros? Porque ese es el tema Hay un pueblo Que Dios predestinó Pero no por decisión Ni por su voluntad De él Porque su voluntad Es que todos sean salvos Pedro habló de eso ¿Ve? Pero dice Él predestinó Por omnisciencia Porque él sabía Que en el tiempo del fin Tomaría lugar Gente que querrían Ser salvos Y Aceptaría las condiciones Para lograr Lo que Dios Ha propuesto Lograr En la primera Éxodo propuso Que el logro final Sería tomar posesión De Canaán Y desocupar La tierra De todos Los habitantes La gente salió Pero en el proceso Ellos Fueron afectados Por espíritus Y En la fase final Dijeron No No lo queremos hacer Están en el infierno ¿Cómo nosotros Podríamos mirar Estas cosas? Pablo enseñó Y dijo Todas las cosas Del antiguo testamento Han sido escritas Para mostrar Las cosas Para nosotros Para ser ejemplo Para nosotros Como testimonio Como advertencia Como admonición Muy bien Nosotros ¿Qué día estamos viviendo? Estamos viviendo En un día Donde nadie niega Que es el fin del mundo Avecinándose De no mencionarles Ciencia Todos saben Nos da para más La tierra Entonces ¿Cómo sabremos? ¿Qué debe pasar aquí? La clave principal De la Biblia Es que Jesucristo No cambia Es el mismo héroe Por los siglos ¿Cómo obró Dios? En cada dispensación Donde llegó a su fin ¿Cómo obró Dios? Entonces sabremos Lo que se está obrando aquí Nosotros vivimos En un tiempo Donde ha venido A escena Un profeta como Noé Porque eso dijo Jesús Que sería como En los días de Noé El tiempo del fin Noé era un profeta En escena Con un mensaje Que fuera de eso No había forma De ser salvo Si fue así Fuera del arca Nadie pudo ser salvo Nadie Entonces es el profeta Que vino a escena Como los días de Noé Vivimos en un tiempo Después de las siete edades De la iglesia Podemos mirar eso Por eso si nos ubicamos Nosotros el día En que estamos Podemos darnos cuenta Si nosotros decimos Que estamos después De las edades Lo cual eso es Lo que tomó lugar Entonces dijo Una mano blanca Para entender Lo que va a pasar Después de las edades Miremos como Miremos lo que pasó Para Israel Después de las siete décadas De cautiverio en Babilonia Para entender nosotros Que día vivimos Vivimos en un día Donde Apocalipsis 17 Ha consumado el misterio de Dios El misterio de Dios Ha venido a escena El libro ha sido abierto Bien Entonces miremos En la Biblia En que lugares El libro también fue abierto Y que era el fin De esa dispensación Y que Y que Cosas tomó lugar Miremos si todas las cosas Toda la Biblia Está llena de eso Que habla de este día Para entender Nosotros Lo que debe pasar Dentro de nosotros No fuera dentro de nosotros Porque es un pueblo Porque el tercer jalón Dijo es completamente secreto No es que va a ser Gente escondida por allá Sino que nadie va a ver Lo que pasa Nadie sabe Lo que está pasando Dentro de cada creyente Son gente caminando Dijo el hermano Con un poder escondido Dentro de ellos Aleluya Entonces Vamos a A mirar esas cosas Porque este es el día Donde va a llegar A su final El tiempo de los gentiles Dios lo llamó ¿A qué lo llamó El tiempo de los gentiles? A los cuatro imperios mundiales La cabeza de oro Los pechos y los brazos De plata El vientre de bronce Bueno Y lo demás hierro Y al final hierro y barro Los pies Entonces Y luego Esa misma visión Dios le dio a Daniel En Daniel 7 Lo mostró En cuatro bestias ¿No? Entonces El hermano Branca dijo Ese es el Ese tiempo es llamado El tiempo De los gentiles Y llegará a su fin Si nosotros vemos Que ese fin está llegando Que es el fin De esa gran imagen Dijo el hermano Branca Para entender Lo que dice Al final De Mateo 28 Al final del libro Para que quede claro Para saber De que habla Mateo 28 19 Que es el final del libro Hay que ir al principio del libro Hay que ir al tiempo ¿Ve? Donde tomó lugar Aquel de lo que Jesús Aquellas escrituras Aquellas realidades De lo que Jesús está hablando Entonces Él fue a Mateo 1 Y empezó a mostrar De lo que hablaba Mateo 28 19 Él explicó Mateo 28 19 Usando Mateo Capítulo 1 Y para entender Nosotros hoy El día que estamos viviendo Lo cual es el fin Lo cual es El fin De esa gran imagen Tenemos que volver Al inicio de esa imagen Entonces podemos entender Lo que va a pasar al fin ¿Cuál fue el inicio De esa imagen? Vamos aquí A primera de raíz Segunda de raíz Segunda de raíz Capítulo 22 Este es el inicio Del reino Del tiempo De los gentiles Que Dios asignó Ahora escuche Este es el tiempo De Josías El último rey Con el que Dios trató Antes Antes Justo antes Usted mire El capítulo 21 Y 22 Es Josías El 24 El 20 3 Nos damos cuenta Que El 22 Y 23 Josías Y el 24 Es Babilonia Entrando a Jerusalén Es Babilonia Llegando a ser La cabeza de oro Aquí Babilonia Va a llegar Aquí empieza El reino de Babilonia Como cabeza de oro Piénselo Ha pasado Desde aquí Ha pasado Esos cuatro imperios mundiales Nos toca vivir En el final ¿Cómo entenderíamos Las cosas que van a tomar Lugar aquí? En ese día Donde Babilonia Va a ser la cabeza de oro Va a tomar lugar Personajes Personajes Fuera de serie Personajes Proféticos Aquí es donde Dios va a usar La palabra Aquí es donde Dios va a mostrar Predestinación Por eso que en este día El hermano Abraham Usó la palabra Predestinación Pero tiene que haberlo Basado en la Biblia Era uno que nunca Podía hablar Fuera de la Biblia Aquí es donde Este tema aparece Y personajes Que muestran Estas verdades Son Josías Porque Josías Es un hombre Que su nombre Se dijo Más de 300 años Antes que venga La tierra Dijo Habrá Se levantó Un profeta Allá Y profetizó A Jeroboán Y dijo Jeroboán Un día Dijo Tú has hecho Idolatría Tú has hecho Ídolos Y tendrás éxito Con la religión Falsa Pero un día Se levantará Un varón De la tribu De Judá Y destruirá Y destruirá Todas tus obras Falsas Y sabes Dijo Se llamará Josías Los años Pasaron Y pasaron Y nadie Podía destruir Las cosas Erradas Vino Elías Vino cada profeta Y nadie Isaías Y nadie Podía acabar Con el poder De esta imagen Que vio Daniel De esta cabeza De oro Y también Tomó lugar Otro personaje Aquí Jeremías A ambos Dios le habla De predestinación A uno Dice Antes que venga Dice su nombre Jeremías Uno Antes que nacieras A ningún otro profeta Lo habló así Pero a Jeremías ¿Por qué? ¿Por qué también No le digo a Isaías? Porque Jeremías Es la clave Para este día Porque Jeremías Su padre Era sacerdote Y él debería Ser sacerdote Y por las siete edades De la iglesia Jesús Sacerdote Hijo de Dios Pero cuando Jeremías Viene a Aisena Cambia De su oficio Que debería ser sacerdote Cuando era De la tribu de Levi Yo le dije Yo ahora A ti te predestiné No para sacerdote Para profeta Hijo del hombre Por eso que este día Dios viene Y cambia De hijo de Dios Sacerdote Intercesor Sale Tome el libro Va a abrir los sellos Y Lucas 17 La manifestación Del hijo del hombre Entonces Cuando miramos Estas cosas aquí Hay estos dos personajes Claves Que vivieron En este día Si entonces Si eso tipifica Nuestro día Si esos personajes Tipifica nuestro día Y nosotros vivimos En un día Donde El misterio de Dios Ha sido abierto Donde la palabra De Dios Ha sido traída De regreso Donde Por dos mil años El entendimiento Se fue Ni bautizar No sabíamos Ni vestirnos Nada Pero el libro Se abrió Tiene que haber sucedido Lo mismo En esos días Por eso yo le digo Usted mira El capítulo 24 Dice En aquel tiempo En su tiempo Subió Subió en campaña Nabucodonos Rey de Babilonia Y tomó control De Jerusalén Y cuando tomó control De Jerusalén Llegó a ser la cabeza De oro Empezó El tiempo De los gentiles Los cuatro imperios Mundiales Pero que Había en escena Dice hermano Esto Profetiza De lo que Está a punto De tomar lugar Otra vez Un imperio mundial Adueñarse del mundo Entero Otra vez Eso es la gran Tribulación Un solo rey mundial Un solo líder mundial Pero antes Que eso ocurra En escena Hay personajes Muy específicos Y claves Jeremías Y Josías También Sufonías Al lado de él Observe Ahí Vimos que Josías Para darle más Contundencia a esto Leamos El primer capítulo De Jeremías Dice El verso 1 Las palabras Palabra de Jeremías Hijo de Elsías De los sacerdotes Que estuvieron En Ananot En tierra De Benjamín ¿Se da cuenta? De los sacerdotes Él viene de ahí Luego dice Palabra de Jehová El verso 2 Que le vino En los días De Josías Hijo de Amón Entonces a Jeremías Le dijo Te he dado Por profeta A las naciones Jeremías Nunca estuvo Por todas las naciones Predicando Nosotros le dijo Vamos por las naciones ¿Pero qué es? Apocalipsis Dios 8 al 11 Es necesario Que profetices Pueblos Tribos Lenguas Naciones ¿Se da cuenta? Dijo Yo te he dado Profeta A las naciones Te he hecho profeta Antes que nacies Antes que Si quieres Leamos El El verso 4 Dice Vino pues Palabra de Jehová A mí diciendo Antes que te bromasen En el vientre Te conocí Predestinación Omnisciencia Antes que nacies Te santifiqué Y te hice Te di por profeta A las naciones ¿Se cuenta? Entonces nosotros Somos predestinados Muy bien Miremos Cómo opera Cuáles son las características De uno que eres predestinado En la Biblia No en nuestro pensamiento No en los dichos De cualquiera Pero en la Biblia Para nosotros Ver si estamos Operando los mismos hechos Y no jactarnos Sin fundamento No queremos tener Una fe De fanfarrones Dijo el hermano Blanca El predicó Estén ciertos de Dios Dijo No Aceptará Dios Una fanfarronada De fe Usted tiene que estar Cierto de Dios Y no hay forma De certeza Fuera De la palabra Profetizada Que revela Las características En las que estarán Operando los hijos De Dios En el tiempo Del fin Por eso que este día Es la unción Del águila ¿Ve? Su capacidad No hay ser No hay ser Creado En el mundo natural Que su ojo Sea tan eficaz Como el águila ¿Por qué? Porque podemos Mirar ¿Ve? El plan de Dios La voluntad de Dios La decisión La determinación De Dios Que ya sabía Lo que iba a pasar Lo escribió Lo registró En la Biblia Pero nadie sabía Que hablaba de esto Pensábamos que era Jeremías Allá un día Pero dio datos Y dio detalles Como cambia De sacerdote A profeta El debería ser sacerdote Pero dice Pero ahora vamos a cambiar Tu ser profeta El mismo que debería ser sacerdote Ahora es profeta Tipificando como Cristo Saliendo del santuario Y tomando el libro Y abriendo siete sellos ¿Qué día? Cuando Babilonia Está a punto De ser la cabeza De ahora Está a punto De tomar control mundial Este es el día Donde Babilonia Otra vez Está a punto De tomar control mundial Gran tribulación Sucederá eso Pero antes de eso A hijos predestinados En esa hora Que Dios los conocía Antes que estén en la tierra Dios sabía de ellos Dios sabía sus nombres Y Dios Habló Lo que ellos operarían ¿Se da cuenta? Ese es un día Donde profetas Están en escena Mírelo a Jeremías Observe Lea aquí Sofonías Capítulo 1 Palabra de Jehová Que vino a Sofonías Hijo de Cusi Hijo de Gedalías Hijo de Amarías Hijo de Ezequías En día de Josías En ese día Mostrando que era La unción del águila Viniendo a escena Mostrando que era Oh hermano Volvamos entonces A Segunda de Reyes Nos da tiempo Tocamos a estos profetas Segunda de Reyes 22 Cuando Josías Comenzó a reinar Era de 8 años Un niño Que cosas En ese día Dios está haciendo Paradojas En ese día Dios va a usar Gente que parece Que no va a darle Para nada ¿Cómo va a valer Un niño Para reinar No Si Dios va a hacer Algo tiene que hacer Con alguien Con experiencia Con alguien Con capacidad Un hijo de Dios Predestinado Profetizado Antes que esté En la tierra Va a ser puesto En el reino Que lo miraban Pobrecito Si todo rey Que vino Poderoso Le quedaba bien La corona Todos por el estilo Este Según le ponían La corona El peso del oro La gente ¿Qué va a hacer Este pobre muchacho? Va a arruinar La nación Hizo Vamos Hizo lo que Ningún rey hizo Volvió al pueblo Exactamente A los días De David David tipificando A la iglesia apostólica Josías tipificando A la iglesia Omega A la iglesia del fin Principio y fin Observe como lo junta Aquí la escritura Dice E hizo lo recto Ante los ojos De Jehová Verso 2 E hizo lo recto Ante los ojos De Jehová Y dice Y anduvo en el camino No dice De Amón Su padre ¿Te da cuenta? Porque Amón Era un peor Pecador a más no poder Y el padre de Amón Era otro pecador E idólatra Como este niño Como es que fue conectado Con el que estaba Con el rey más correcto De los reyes Con el rey Cuyo corazón Era conforme Al corazón de Jehová Por eso Que en este día Habrá una iglesia Que no estará mirando A la pentecostal Para imitarlo No estará mirando A luteranos Aguasleianos Estará mirando A la iglesia apostólica Aleluya Esa es la profecía De la Biblia ¿Se da cuenta? ¿Por qué hermanos Operan como allá? Porque hacen cosas raras No son cosas raras Están Así operó La iglesia apostólica Amaban la palabra Se juntaron Alrededor de la palabra Compartían juntos Comían Sí Invertir Claro Piénselo Y no era que Cien, doscientas personas Trescientas ¿Qué eran? Siete mil Ocho mil Y dicen que partían el pan Solo se reunían a hablar Vayan a sus casas a comer Comían ese cien de corazón Lo que podían compartir ¿No dice que este mensaje Viene a regresarnos a eso? Por eso la Biblia muestra La profecía En esos días Habrá Quinto sello Apocalipsis 5 Cuando el cordero toma el libro ¿Qué toma el lugar? Reyes y sacerdotes Para ser del reino Hay que ser de Judá Para ser sacerdote Hay que ser de Leví En esos días ¿Quién era de Judá? Josías ¿Quién era de Leví? Jeremías Aleluya Profetas Reyes ¿Qué es? Traiendo al pueblo Una realidad No todos lo aceptaron No todos lo creyeron Pero hubo un grupo Selecto Que operó Acciones Que hizo pedazos La obra del diablo Que empezó con Jeroboán Por eso Mano Barca dijo Yo les puedo mostrar Las siete edades En el periodo de los reyes ¿Cómo es que En la primera edad Tipificada en David? La edad de los curantís Tipificada en Acaba y Jezabel Pero dijo al final Al final del periodo de los reyes Cuando Babilonia va a entrar Y va a acabar con Jerusalén Y lo va a deportar Al final Habrá uno Como al principio Observe Miren lo que dice aquí Él Hizo lo recto Ante los ojos de Jehová Anduvo en todo el camino De David Su padre Como es que el Espíritu Santo Lo conecta Como hijo de David Sin apartarse Ni a derecha Ni a izquierda Hoy hermano Ningún otro rey Conectó tanto De tal manera con David Por eso que no ha habido Ninguna edad Ninguna iglesia Que admire A la iglesia apostólica No puede usted ser algo Que no admira No puede ser algo Que no desea La vida que usted vive De algo Usted está siendo inspirado Pero aquí hay un rey Que no Su padre No admira Su padre natural No admira a su abuelo No admira Al mundo en el que vive Pero algo Lo hace mirar Y admirar a David Mi hermano Branca dijo Mucha gente quiere ser Como llanero solitario Él quería ser como Tarzán Y empezó a operar acciones Que mostraban Como quería ser Pero un día dijo Leí de Jesucristo Ahora empecé a querer Ser como él Y aquí está Josías Queriendo ser como David Por eso que la profecía Dice que a esta iglesia Alfa y Omega Es lo mismo ¿Por qué? David y Josías Era lo mismo Como David su padre Ni a derecha Ni a izquierda Operando como David ¿Cuándo? Justo antes de que Babilonia Sea la cabeza de oro Justo antes de que Babilonia Tome dominio mundial Así empezó Así terminará Aleluya Porque el periodo de los reyes Empezó con un rey Conforme al corazón de Dios El periodo de las edades Empezó con una iglesia apostólica Donde Dios tenía control Donde Dios decía Felipe Deja ahí la iglesia Deja ahí la iglesia Deja lo que esperen Quieren que oren Deja lo que esperen Aquí hay algo más importante Dios siendo líder De su pueblo Así empezó Y así terminará Aleluya Gente tan conectada Con Dios Al liderazgo de Dios Entonces Observe aquí Dice en ese día El verso 3 A los 18 años Del rey Josías Ya reinó Está reinando Está creciendo Ya es un joven Piénselo Usted puede leer Como la historia De su padre Mire el mundo que vive Usted va a leer Más adelante ¿Cómo es que Un hijo predestinado Jamás Hermano Puede apartarse De la voluntad de Dios No se No tiene Oh hermano Observe más adelante Dice A los 18 años Del rey Josías Envió el rey A Zafán Hijo de Azalía Hijo de Mesulán Escriba A la casa de Jehová Diciendo Ve al sumo sacerdote Y dile que recojan El dinero que han traído De la casa A la casa de Jehová Que habían recogido Del pueblo De los guardianes Que han recogido Del pueblo Los guardianes De la puerta Y que lo pongan En manos De los que hacen La obra Que tienen en su cargo El arreglo De la casa de Jehová Y que lo entreguen A los que hacen La obra de la casa de Jehová Para reparar Las grietas De la casa de Jehová Y a los carpinteros Maestros Albañiles Para comprar madera Y piedra de cantería Para reparar la casa Y que no se les Tome en cuenta El dinero Cuyo manejo Les confiare Porque proceden Con honradez José ¿En qué condición Estaba la casa De Jehová Mire este rey Teniendo interés Ninguno de los demás reyes Venía un profeta A decirle Que se porte bien Hermanos Mataban al profeta Se enojaban Con el profeta Pero aquí La Biblia muestra Que ningún profeta Viene a aconsejar A Josías Pero él va al templo Tiene deseo de adorar Y cuando va al templo Lo encuentra destruido Y cuando Entonces algo Empieza a tomar Lugar en su corazón No quiero ver el templo Agriatado Destruido La Biblia empieza a mostrar Las cosas Los deseos Las acciones Que toman lugar Dentro de un hijo Predestinado ¿Qué deseos Tomará lugar? No quieren ver el templo Allá era natural Estaba agrietado Arruinado Hecho pedazos Ningún rey Le puso atención Pero en este rey Al mirar el templo No quería verlo así Él quería ver el templo Correcto Y él empieza a invertir Y a hacer un programa En vez de hacer un programa Para irse de vacaciones Para irse con mujeres Es joven Y no es joven Pobre Tiene todo el dinero De la nación A su disposición Y puede operar Como hizo su padre Su abuelo Y los demás Y todos sus amigos Pero ¿a qué? ¿Cómo opera un hijo predestinado? Hay algo adentro Colocado dentro de él ¡Aleluya! Quiere adorar a Dios Y cuando va al templo Mira la casa agrietada Mira todas esas cosas destruidas Él no se queda Con los vasos cruzados Él va a cambiar La condición de ese templo Eso revela misterios Porque el templo natural Es solo ser un tipo El templo real Es usted Y si usted es un hijo predestinado Usted pone atención Usted le interesa No ver un templo agrietado No ver un templo destruido Usted quiere ver un templo bien hecho ¡Aleluya! Por eso ¿Cómo opera? ¿Cuáles son las características De un hijo predestinado? ¿Cómo actúa uno que es predestinado? Veo una iglesia fallada Veo una juventud derrotada Débil, mediocres Como la odisea Un hijo predestinado Nunca estará contento con eso Un hijo predestinado Tomará acciones Para que salga fuera de escena Toda grieta del templo Toda cosa errada ahí Por eso es examinar Dentro de nosotros ¿Qué cosas toman lugar? Observe ¿Cómo estaba la casa de Dios? Leamos el capítulo 23 Para que Usted pueda ver En qué condición estaba La casa Dice Dice El verso 4 Del capítulo 23 Luego volvemos al 22 Entonces mandó el rey Al sumo sacerdote Y a los sacerdotes Del segundo orden Y a los guardianes De la puerta Que sacasen del templo De Jehová Todos los utensilios Que habían sido hechos Para Baal ¿Se da cuenta Cómo estaba el templo? Lleno de cosas Para Baal Para acera Para todo el ejército De los cielos Los que mu fuera De Jerusalén En el campo de Cedrón Hizo llevar las cenizas De ellos a Betel ¿Qué más había en el templo? Verso 5 Quitó los sacerdotes Idólatras Que habían puesto Los reyes Los reyes De Judá Su padre Su abuelo Ellos pusieron Sacerdotes Idólatras Sacerdotes Paganos ¿Dónde? En el templo Y Josías Tal vez iba Ese niño de 8 años Miraba todo Algo no le sonaba bien Si hay eso ¿Por qué está aquí? El rey me ha puesto A veces un lugarcito Nada más del templo Dejaron para los adoradores De Jehová Que ya casi ni existían ¡El diablo se adueñó Del templo! ¿En qué días? Justo antes De que Babilonia Tome control mundial El diablo se adueñó Del templo Y el templo de Dios No es la denominación Hermano Los únicos Que tienen posibilidad De ser el templo de Dios Es la gente del mensaje Colocó sus cosas sucias Sus utensilios De idolatría Sus cosas mundanas Lo colocó dentro del templo El diablo Y todo rey lo permitía Todo predicador lo permitía Todo sacerdote lo permitía Pero un hijo predestinado Va a cambiar las cosas Un hijo predestinado Se va a quedar con los brazos cruzados No, no El diablo puede hacer lo que quiere Hasta que lleguen Los hijos predestinados Por eso Pablo enseñaba esas cosas Dijo La creación sufre Porque el diablo reina Pero ellos saben Toda la creación sabe Que un día se manifestarán Los hijos de Dios Y todo va a cambiar Aleluya ¿Te da cuenta? Hay características Somos predestinados Pues miremos Y cuadramos Con las características Que la Biblia dice Que tienen los predestinados Que actúan los predestinados Entonces miramos En esa condición estaba Sacerdote Todos por el estilo ¿Ve? Y seguro que esos lugares Donde estaba el ídolo Todos los ídolos Estaban ahí Observe Dice el verso 6 Hizo también sacar De la La imagen de acera Fuera de la casa de Jehová Fuera de Jerusalén Al valle de Cedrón Y la quemó en el valle de Cedrón Convertió al polvo Y echó polvo Sobre los sepulcros De los hijos del pueblo Derribó además Los lugares de prostitución Idolátrica Que estaban ¿Dónde? ¿Dónde estaba la prostitución? La versión antigua dice Los lugares donde Los sodomitas Estaban dentro De la casa de Jehová ¿Te lee la versión 9? Donde dice Los lugares de prostitución Dice Los lugares de los sodomitas En el templo de Dios Todo eso estaba ahí Josías miraba No le sonaba Y esos lugares Donde Donde cada uno Se repartió el templo Unos diablos Que era Bastarte Otros Abaal Otros Cada uno Tomaron una parte Del templo Y esos lugares de oro Bien adornados Todo por el estilo Y el pequeño lugar Tal vez por allá Un pedacito Para que vayan Los adoradores de Jehová Y los que iban A adorar a Jehová Pasaban Tremendo templo de Baal Y cuando llegaban A su templo Un montón de tierra Todo piedras Caídas Ranguecos Contentos Ahí con un templo Destruido Hasta que llegó Un hijo predestinado Y cada uno Yo converso a veces Con los pastores Quieren que les abra Los misterios ¿Quién no quiere Tener los misterios? Pero a Josías Josías va a hallar el libro Pero para que el misterio Venga Para que él halla el libro Tiene que tener interés De ver el templo No agrietado No destruido Antes que haya el libro Un deseo tomó lugar En su corazón Un interés Tomó lugar en su corazón Que el templo Sea arreglado Que sea colocada Las cosas como deben ser Toda rendidura Toda cosa debe ser Arreglada Dios revelando Quiere revelar los misterios Pero que hay que tener interés En que ese templo Este Correctamente Cuando el predicador Empieza a mirar ¿Cómo dice la Biblia Que deben estar Estas jovencitas Estas jóvenes? ¿Cómo deben estar? Y si no están ¿Nos quedaremos Con los brazos cruzados? Interés De querer ver Un templo Correcto Un templo No destruido No arruinado No acabado Por eso la Biblia revela Antes que haya el libro Volvemos al capítulo 22 Donde dice Él dijo Hay que arreglar Decía el verso 5 Hacen la obra Que lo pongan en manos Dice De los que hacen la obra Tienen a su cargo El arreglo De la casa de Jehová ¿Se da cuenta? Él quiere una casa de Jehová Bien arreglada A ningún rey Los demás reyes ¿Qué hacían? Los demás reyes Arreglaban Y colocaban Colocaban ellos mismos Dicen sacerdotes paganos Y de los paganos Pero este rey Por eso a veces uno dice Hermano Tanta tentación Tanto mal ejemplo Que tenemos Tanta influencia mala Por eso Dios profetiza En que tiempo Está trayendo Sus hijos predestinados Influencia mala De su padre Influencia mala De sus líderes religiosos De sus sacerdotes De sus amigos Influencia mala Bueno voy a la casa A adorar a Jehová Y va a estar lo bueno Ahí estaba lo peor ¿Donde va a buscar su influencia? ¿Qué hizo? A ninguno Dejó a mirar a David Mira pulano Sutano Mira la iglesia Alba hermano Mira la iglesia apostólica Aleluya ¿Se da cuenta? Ese es el día Donde un hijo predestinado Ha sido colocado En el día más oscuro En el día Donde parece Que nadie va a vencer La idolatría Parece que ha tomado Control de todo lugar Pero en ese día Vienen los héroes De la fe Josías es una profecía Josías es un nombre clave Que Dios usó Para hablar de usted Usted es el real Josías Aleluya Usted no quiere ver Un templo para Dios Agriatado Donde Esas tinieblas mundanas Se filtran Los deseos mundanos La codicia mundana La mediocridad Usted no quiere ver Ese templo No Usted se levantará Y empezará a trabajar ¿Qué necesitamos? Piedra ¿Qué necesitamos? Albañiles ¿Qué necesitamos? Martillo ¿Qué necesitamos? Pero vamos a solucionar Esas grietas Esas cosas Vamos a sacar Cada rata Cada cucaracha Cada cosa errada Aleluya Aleluya Esas son las características Esas son las acciones En las que un hijo predestinado Opera hermano Somos predestinados Ahí están sus acciones De los predestinados Fuera de eso ¿En qué vamos a avanzar? Que somos predestinados Tienen que salir de la Biblia hermano Porque no tuvimos un profeta Que nos predicó sus ideas Tuvimos un profeta Que nos predicó la palabra Nada fuera de esto Aleluya ¿Se da cuenta? Entonces Que arreglen la casa de Jehová Que lo entreguen A los que hacen la obra En la casa de Jehová Para reparar sus grietas En la casa ¿Ve? Grietas y todo ¿Qué eso debe ser reparado? A nadie le importaba Pero a un hijo predestinado sí A nadie le importa El hijo predestinado viene Y quiere ver la iglesia De Dios correcta Quiere verla obediente a Dios Quiere verlo adorando correctamente En cada área Si vamos a cantarle Hay que cantarle bien Si vamos a adorarle Hay que adorarlo bien Si vamos a hacer algo para él Hay que hacerlo bien O lo vamos a hacer Como para cualquier cosa Como es para el Señor ¿Qué importa? Así no es un predestinado No aquí Como es para el Señor No importa Tal vez iba Terminaba rápido Y adorar Y se quedaban mirando La adoración de Val Que tremendo Eso es coro Wow Esos gritos de cantos Ahora vamos a adorarlo nosotros Ah sí Como es para el Señor Nosotros de lo peor Ese es el pensamiento Que tenían En ese día El adorador de Jehová Mira que la partecita Que le tocaba del templo ¿Cómo estaba? Agrietada Destruida Y a nadie le importaba ¿Cómo encontramos la iglesia Del mensaje? Con el mensaje más grande Dijo hermano Barca Yo vi la visión Y vi el séptimo mensajero Más poderoso que todos El mensaje más glorioso Somos Tenemos el mensaje más grande ¿Dónde están los resultados Más grandes? ¿Dónde está la evidencia? De que tenemos Lo que decimos tener Dejemos de ser fanfarrones En nuestra fe Es como alguien dice Yo tengo un carro Del año Me costó 100 mil dólares Tengo cualquier carro Pero a la hora de transportarse Coge su bicicleta ¿Quién lo va a creer? ¿Ah? Yo tengo un súper mensaje Pero a la hora de adorar La denominación lo gana Los templos denominacionales Están más tremendos ¿Ah? Uy, están impresionados Uy Viste, viste como cantó eso Hay que traer esa música De ellos hay que traerlo para acá Porque es bonito, ¿no? Igual hoy Se van y miran el altar de Baal Uy, qué tremendo Ese cantante denominacional Buen canto Hay que traerlo para acá Águilas Copiando a gallinas No con un hijo predestinado No No con él, hermano Aleluya Cuando llegó ese hijo No, dijo Pues tendrás, sí Tendrás el mejor lugar El mejor altar No por mucho tiempo No por mucho tiempo Acá tenemos la mejor cantante No por mucho tiempo Porque yo no creo Yo no creo que las estrellas caídas Sean mejor que las estrellas Que se quedaron con Miguel Aleluya Son lo mejor Lo que se ha quedado con Miguel Son súper raza Un súper pueblo Una real simiente Aleluya Deja que despierten Son águilas del cielo Aleluya Solo necesitan abrir sus alas Antiguo y Nuevo Testamento Y volar a su hábitat En compañerismo Con el gran águila madre ¡Gloria al Señor! Así era David Me rehúso a creer Que somos cobardes Me rehúso a creer Que ellos son los más valientes Saúl le dijo Que tú eres muchacho Y nuestros muchachos No valen Pero ellos sí Desde su juventud Son guerreros Desde su juventud Tú no Tú eres muchacho ¿Y qué dices tú De los muchachos? No Tú no puedes pelear Los muchachos de nosotros No son buenos guerreros No sirven para guerra No sirven para vencer No sirven para pelear ¿Eh? Ese es el líder ¿Cómo veía a sus muchachos? ¿Y cómo veía A los muchachos del diablo? ¿Cómo los veía? No Ellos sí Desde su juventud Son poderosos Guerreros Desde su juventud Mire el lenguaje Mire cuando se encontró Cuando se encontró Un predestinado Como David Con un carnal Como Saúl Cómo hablaba uno Cómo hablaba el otro Cómo veía uno Cómo veía el otro ¿Por qué permite Que se filisteó? ¿Que no sabes Que desde su juventud Son poderosos allá? Y déjame pelear a mí No Nuestro muchacho Tú eres muchacho Aquí no Él no aceptaba Ver a su juventud victoriosa Y ahí Saúl es hoy Que para ellos es normal Ver una juventud derrotada No para David El cual miró a Josías Aleluya David dijo Seré muchacho Mirele más fuerte Será más fuerte en lo natural Yo seré muchacho Pero ¿sabes qué? Dios está conmigo Aleluya No confío en mí Confío en la presencia de Dios Hay un lenguaje en el predestinado Hay un pensamiento en el predestinado Hay una actitud en el predestinado Aleluya Hay resultados Cuando llega a escena un predestinado Somos el Israel de Dios Somos los predestinados Ya estaba ese culto tremendo Hermano Saúl predicando Ah somos el ejército invencible Somos soldados tremendos Y se levantó Y Goliat decía Vamos a acabarle su fiesta Y Goliat salía A ver Uy hermano Corran Sin mirar atrás Cada uno a su cueva En ese día Todos buscando ¿En qué investigaban? Lugares donde esconderse En ese día Solamente querían estar Al margen Uy escondiéndose Temían aparecer Goliat se enoja conmigo Si me ve con Saúl Más vale que ni me vea O si me ve En la guerra Si me ve como soldado Y temían Y el enemigo victorio Hasta que llegó Un hijo predestinado ¿Se da cuenta? Cuando llegó ese hijo Oh hermano Salió Goliat Voy a acabarle su fiesta Otra vez Y todos Yendo por todo lado Y ahí se quedó Desde pequeño Seguro Goliat lo miró A niños ¿Ah? ¿Sí? Ni interés lo prestó Seguro miraron a Josías El diablo lo miró a Josías No creo que te sea Lo que Dios dijo Quítate niño ¿Ah? ¿Se da cuenta? Seguro el diablo viene a usted Si usted oye la voz del diablo No me digas Que tú vas a ser Esa super raza Te permito hablar de ella Decir que el profeta dijo Pero jamás creer Que tú vas a ser Porque te la ves conmigo No, no, no Y hablo yo ¿Qué hay dentro de usted? ¿Qué hay dentro de usted? ¿A quién teme? ¿A quién respete hermano? Mírelo David Parecía arrogante Sus hermanos le dijeron ¿Qué haces aquí soberbio? Te conocemos Que eres soberbio Es que él hablaba Salmos 1 y decía Solo el hombre bienaventurado Es el que medita en la ley De día y de noche Los demás Parecerán Ni se levantarán No, están bajo el juicio de Dios Arrogante Ya porque tú sabes la palabra Ya porque tú paras leyendo Todos los días Y ya dices que nada más Esto eres bienaventurado No era por eso Era la verdad Estamos en esa hora Estamos en una hora de desafío Diablos sobrenaturales Han venido a escena A contaminar su mente A contaminar su deseo A contaminar su pensar A contaminar su ánimo Y no lo va a vencer usted Con una fanfarronada de fe No lo va a vencer usted Con un pequeño sentir Con una vestimenta correcta O con cuatro paredes O con un predicador Dios nos dio algo para vencer Y es la palabra en su corazón Aleluya Estamos en esa hora hermano ¿Se da cuenta? Entonces el verso 8 dice Cuando él trabaja por interesado En conocer En arreglar En ver al templo Quiere verlo reluciente De glorioso Él jamás acepta Que se vean mejor Los templos de Baal No Un real creyente Jamás va a aceptar ¿Qué más denominación A estos cantantes? Yo jamás acepto Que esos incrédulos Que han rechazado la palabra Que ni se han bautizado Ni en el nombre de Jesucristo Los va a llamar creyentes Cuando han rechazado la palabra Yo no acepto Que ellos son mejores Que estos muchachitos Están muchachitas Pero miran Y vos tienen Hay algo escondido Dentro de ellos Aleluya Había algo escondido Dentro de ese muchachito Josías Aleluya Dice nuestra fe Dios nos comete errores Hermano Dios nos encuentra Derrotados Cuando vino a Gedeón Parecía un jovencito Por ahí El peor de todos Por eso Gedeón Lo habían convencido Que era el peor Y que no servía Cuando le dijo Tú eres valiente Y esforzado ¿Quién no sabe Que soy el más menor De todos? Le dijo ¿No sabe que de mi casa Soy el peor? ¿Soy el más pequeño? ¿Y no sabe que estamos Tan pobres? Porque lo habían convencido Si no tienes dinero No puedes ser buen cristiano Porque algunos piensan Que para ser buena A obra de Dios Hay que tener dinero Hay que ser inteligente Es que no Hermano Yo nunca estudié ¿Qué puedo hacer por el Señor? Entonces Jesús ¿Qué puede ser? No es que Jesús Era Jesús Pedro Pablo Bueno Si alguien no quiere Se va a atrever Por ahí Un muchachito Otra vez Algún pequeño Josías Aleluya Por eso es importante Examinar dentro de nosotros Por eso dijo Pablo Dijo Mira tu pensamiento Miren que pensas En las cosas del Espíritu En lo que la palabra Profetiza En otras palabras En lo que la palabra dice Miremos el pensamiento De Saúl ¿Qué pensaba de su gente? No Ellos son poderosos Nosotros no ¿Pero qué pensaba David? ¿Poderosos de ellos? Si son el anatema Son incircuncisos ¿Cómo veía David? Este gole Qué error Ha sometido De esas vías Al ejército Del Dios viviente Se están corriendo Porque no saben Quienes son Están derrotados Pobrecitos los del mensaje Hermano Es que la novia es pobre La novia es esto Oh debe estar feliz Bienaventurados los pobres De ellos es el reino De los cielos Que soy pobre Que nunca estudié Lo más vil Lo más menopreciado Tomó Dios ¿Para qué? Para que sigan Siendo dando lástima Para avergonzar A los sabios Para avergonzar A los fuertes Aleluya Gloria al Señor Observe Verso 8 Dice Una vez que trabajó Interesado en el templo De Dios Por eso hermanos Nosotros No cada uno No nos importa La condición Del pueblo de Dios ¿Cómo vamos a recibir Revelación? Por eso la Biblia Muestra en ese día Donde Babilonia Va a tomar control Antes de la tribulación Tipificada En Babilonia Haciendo pedazos Y rompiendo Las puertas de Jerusalén Y llegando a tener Dominio mundial Antes de eso Hay alguien que tiene Interés de ver El templo Correctamente Oh eso es lo que Va a tomar lugar No queremos Un iglesista Hermano Que da vergüenza Dios Que tal el diablo Me persigue Si me persigues Porque tengo algo Que le gusta Porque cuando Jesús Caminaba por acá El diablo Lo veía Por favor No me acabes Hermano Era el fin De su fiesta Del diablo Cuando Jesús Llegaba Todas las cosas Terminaban Por más tremenda Que podía estar La fiesta del infierno Llegaba Jesús Por favor Y le rogaban Y nos obligaban No me atroventes No dice la Biblia Que todo lo que Él es Debe ser la novia Si Jesús Era el tormento Del diablo Usted ha sido Llamado Para hacer lo mismo Aleluya Ese era Josías Aleluya Cuando estos Empezaron a mirar Esa iglesita allá En el rincón allá La parte más fea Del templo Del gran templo De ese inmenso templo La parte más fea Tal vez lo dejaron Para los adoradores de Dios Cuando empezaron a ver Cargando piedras Nunca nadie Se hizo nada Por ese templo pequeño Por ese lugarcito pequeño Ahora piedras Llegaban de las mejores Antes que era Vamos a traer algo Para la iglesia Eso es así Nosotros fuimos A comprar una vez Instrumentos A ver Queremos comprar Algunos micrófonos Algunos parlantes Para que lo quieren Para una iglesia Ah para una iglesia Vengan por acá Las iglesias Las iglesias Son estas zonas De Yo pensaba que querían Para música Para conciertos Eh Ve Para eso Les Por eso les estaba Enseñando estos buenos Instrumentos Pero si es para iglesia Vengan por acá Oiga Espere Queremos esos ¿Cómo? ¿Pero no dicen Que es para iglesia? En el pensamiento De los vendedores Ya está establecido Que para la iglesia Lo peor Es peor micrófono Es más barato ¿Eh? El peor parlante El peor cable Para la iglesia pues A ver vaya usted Y compre Voy a comprar muebles A ver cuáles Compre el peor pues Para usted ¿Ah? No Para mí sí Lo mejor Compre la peor cama Compre la peor comida La peor compre No Yo tengo que ir A centro comercial ¿Eh? Ya no quieren ir Ya no quieren ir A los mercados de antes Que donde vendían ahí Todavía Las papas con tierra Todavía ahí No No Quiero allá Donde está En la vitrina ¿Ah? Pero para el señor No traigan eso Que es de remate Eso que ya por ahí Y arreglenlo Háganlo por ahí Eso que ¿Ve? ¿Alguien no quiere regalar algo Que ya no le sirva Para la iglesia? Así era Así eran los días de Josías Así era toda la cosa Que nos servían para allá ¿Eh? Tal vez estaban esperando Que los de Baal Deserechen sus instrumentos Para recogerlos Para ir a adorar a Dios Con eso Pero hasta que llegó Josías Dicieron ¿Y qué les pasa a estos? ¿Qué les pasa? Ahora vienen Ahora están trayendo piedra Oye ¿Y no son esas Que están botadas por ahí? Wow La mejor piedra Aleluya Están trayendo El mejor material Aleluya Están trayendo Buenos cinceles Están trayendo Buenos maestros Dice la Biblia Que Josías dijo Ni siquiera Denle el dinero Sin contarlo Correcto Porque tienen Los mejores trabajadores Más honrados Más capaces No mentirosos No ladrones No estafadores No hacen mala obra Aleluya Que raro Si cualquier cosita Que querían contratar Que haga la iglesia Si iban al carpintero Más barato ¿Eh? Si iban a ir al más barato Ahora traen Dice lo mejor Gente que tenía reputación Dijo que en esos Confíalo nomás A esos Garantía Ni le pidan Cuentas Nada Y seguro Empezaron a mirar A la iglesia ¿Qué le están pasando A esos? Están volviendo A esos medio fanáticos ¿No? Ahora ya ¿Qué les ha picado Que ahora quieren Tener un buen templo? ¿Ah? Y cada día Oye ¿Te das cuenta De lo que hicieron? Mira esa pared Como la han dejado ¿Ve? Mira esa cosa Que está pasando Las cosas iban cambiando En el mundo visible Pero antes que sean visibles Tuvo que ser Esas cosas Cambiar en el corazón De un hombre En el corazón De un predestinado Aleluya Gloria al Señor Eso es lo que va a ir Cambiando en la novia No quiero darlo a Dios El tiempo que me sobra Aleluya No quiero darlo Al mundo Mi mejor tiempo Mi mejor esfuerzo Y a Dios Lo que me sobra Cansado Agotado No Señor Gente que entiende Dios se merece La mejor honra No se merece Baal No bautistas No metodistas La palabra Eso es lo que se merece La mejor honra Gloria al Señor Ese es el pensamiento De un hijo Predestinado Esa es la actitud De un hijo Predestinado Esa es la característica De un hijo Predestinado Gloria al Señor Aleluya Aleluya Piénselo Las demás Ellos tenían que poner ahí Pongan un diácono Para que vigilen Que no se lleven El cemento Que no se lleven Las cosas que sobran Los maestros De obra Dicen ¿Y eso maestro? ¿Quién lo vigila? Nadie Estaban bien claro No eso Si tienen una reputación Su empresa es ¿Cuánto han pagado? ¿Qué les está pasando Que ahora están gastando? Si nunca han gastado De estos años Si nunca han invertido ¿Eh? Ahora invierten Para ellos un culto No es cualquier cosa Para ellos un compañerismo No es cualquier cosa Ellos entienden No les voy a dar a Dios Lo que me sobra Aleluya Ellos son gente Que entiende No voy a esperar Volver mi viejito Para recién darle mi vida A Dios No Señor Quiero darle a Dios Lo mejor de mi vida Aleluya No hago un día Ahora Todas esas cosas Deben tomar lugar Para que el libro Venga de escena Para que el misterio De Dios Venga de escena Aleluya Por eso cuando usted Entiende Que hace lo que hace Y pasaban Ya no pasaban Impresionados Los demás pasaban Agachaditos Ahora pasaban Con sus grandes piedras Con sus instrumentos Ahora No tenía nada Que envidiara a Baal Estaban Al escuchar A esa cantante No Es un músico Más bien Tenían lástima Pobrecitos No tienen la verdad Dios tenga misericordia De ellos Aleluya No te conviertas Por eso yo le digo A Jeremías ¿Sabes cuál es el secreto? No te conviertas tú A ellos Ellos conviértanse a ti Aleluya Tú no tienes Que tomar nada De ellos No tienen la palabra Están errados No pero cantan bonito No Ellos no tienen nada Que darte ¿Qué le puede dar La gallina A un águila? Aleluya Oh hermano Pentecostales gallinas ¿Quién es la novia? El águila Oh Vamos al águila Que nos enseñe A cacarear Ellos no necesitan Cacarear Ellos no necesitan Chirrear Como águilas Aleluya Vamos a tener Un maestro De música Denominacional Que me enseñare La gallina Al águila Aleluya Que le enseñó A David Aleluya Él sigue siendo maestro Se acuerda Cuando dejó De tocar el piano Aleluya En los días Del gran águila William Brangham Y esta música Dejó de De tocar el piano Y empezó A gozarse En el Señor El Espíritu Santo Y dijo Anda nomás Yo me encargo Aleluya Gloria al Señor ¿Quién sabe más De música que Dios? ¿Quién sabe más De canto que Dios? No es que no tenemos Plata para inscribirnos En alguna escuela De música De canto O de predicador Ha venido El mejor maestro El Espíritu Santo Y ha traído Comida de águilas Aleluya Ha traído Cántico nuevo Que hablan De redención Que no lo puede Cantar la gallina Nadie lo puede Cantar Según la Biblia Qué privilegio Hermano Dios no nos ha dado Cualquier cosa El diablo puede Decirle Como le dijo a Eva Que un jardincito Nomás que Dios Te ha dado Tú puedes tener más Si tú me haces caso A mí Vas a tener más Un jardincito Pequeña cosa Que te ha dado El secreto Era convencerlo Que Eva Tenía nada Y que tenga lástimas Pobrecita Que es lo que Dios Ha hecho de mí Solamente me está Algo pequeño Y cuando se le ofreció Pensando que era Algo más ¿Dónde terminó? Es lo mismo aquí Aquí solamente Eres del mensaje Pobrecito tú Pobrecito Este mensaje No vino de la mente De un hombre El hombre dijo Yo preparé mi tema Empecé a preparar El primer sello Lo estudié Tomé de Esmí Tomé de muchos Pero vino el Espíritu Santo Dijo bótes Bótalo en la basura Aquí está la verdad Vino del cielo Aleluya No vino de la mente De ningún hombre Que cosas hermano Cuando Elías Comió comida del cielo Entonces sus fuerzas Se renovaron Se volvió incansable Empezó a caminar Directo al monte de Dios Aleluya Es lo mismo Cuando usted empieza A comer comida de ángeles Esa comida Que vino del cielo Oh su fuerza Se renuevan No será un cristiano común Será un cristiano Oh hermano Como nunca se ha visto Por dos mil años Gloria al Señor Somos predestinados Ah entonces Es tremenda Esa palabra predestinado Pero si lo decimos Sin entendimiento No pasa nada Porque no entendemos Lo que esa palabra significa Hay acciones Con esos predestinados Hay resultados Hay lenguaje Hay actitud Circunstancias van a cambiar Realidades van a cambiar Cuando Dios vio En ese hombre Oh las cosas cambiaron Ahora empezaron allá A adorar como debe ser Allá adoraban ¿De dónde iba a adorar el rey? Los demás reyes ¿De dónde iban a adorar? Allá adoraban Algunos Uno que otro Nada más Que se mantenía Ningún rey Iba a adorar en esa esquina ¿Eh? No Los reyes se quedaban con Baal Ah en esas grandes Sillas de oro Pero decían Que raro Rey Ven adorar con nosotros Eso no vale Rey Ven acá Eso no sirve Ah seguro Es que el niño Todavía no sabe Déjenlo ya de crecer Y va a entrar en razón Todavía está su primer amor Ya se le va a pasar ya Es como una espuma Nomás que ya Porque entró al trono Que Jehová Le han aconsejado Tal vez lo ha convencido La mamá Ya lo va a pasar Y mientras iba creciendo Un año Dos años Tres años Todavía sigue fanático No le pasa Aleluya Aleluya Es que la gente No está acostumbrada A operar en lo sobrenatural Pero lo sobrenatural No ha dejado de ser Solo que se acabó El hambre de creyentes Por lo sobrenatural Pero profetice La profecía Es que el hambre volvería Y Jesús dijo Bienaventurado El que tuviera hambre No de este pan No de esta vida Pero hambre de justicia Hambre de Dios Será saciado Dijo el Señor Aleluya Gloria al Señor Diez años Doce años Quince años Y jóvenes Oh piénselo Tal vez los demás Y mucha gente Esta vez se avergonzaban Que el rey nos viene A adorar con nosotros Ahora el rey Va a adorar allá ¿Ah? Piénselo ¿Hasta cuándo irá a adorar esto? Eso nos iba a detener Hasta acabar Con todas las obras Del diablo Porque esa era La piedra cortada Sin mano Porque la novia No va a irse Sin que haya deshecho Todas las obras Del diablo De sus vidas Dios hará lo mismo Con esta tierra Pero antes Tiene que hacerlo Con cada uno De nosotros Aleluya Porque el mismo proceso Que opera con la tierra Es el mismo Que lo opera con nosotros El mismo El mismo plan De eso hermano Al reunirnos ¿Usted cree que solo es un culto Solo es una predicación? No señor Hemos visto como ha ido tomando lugar Estas cosas Aleluya Hemos visto como el poder De la palabra Empieza a vivificar Nuestros corazones Hemos visto como Asciende dentro de nosotros Esa pasión por Dios Aleluya Hemos visto que Eso ha ido creciendo Y ya no nos impresiona Lo que el diablo pueda presentar Hay un deseo De realidad En el mundo de Dios Entonces Las cosas cambiaron ¿Se da cuenta Que primero empezó a cambiar? Entonces ahora Empezaban a ver a creyentes Han botado sus sillas viejas Ahora llegábamos ¿Y estos? Y de pronto empezaba Oye Empezaron a ver sillas vacías Seguro ya de los de Baal Porque muchos estaban ahí Porque no había donde ir ¿Si? Hermano Pero cuando empezaron a ver Que no solo era gente Que actuaba sin entendimiento Dice la Biblia Que Josías Le interesó Todo lo que era de David Y no caminaba solamente Ah por inspiración Si sabes lo que hacía Dice No se apartaba Ni a derecha Ni a izquierda De lo que David Vivió a todo Y enseñó Alguien que entendía Que sabía Que seguir Que sabía Que hacer Que sabía De quien ser inspirado Entonces Cuando eso ocurrió Y esos cultos Empezaron a tomar lugar Ya se va a acabar Ya se va a detener Lo grande estaba por empezar Cuando vieron Cuando vieron las cosas Cambiando en lo natural Oh hermano Eso solo era el preliminar Cuando dijera Ya seguro Ya van a llegar a su fin Eso que pensaban Era el fin Solo era el inicio Lo grande estaba a punto De venir Y eso es lo que está a punto No era la de Lutero No era la de Wedley No era la de López de Costales La primera gloria Era la iglesia apostólica Y la profecía Para nosotros Es que esta será mayor Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Sí Esas son las cosas ¿Cómo es Que la palabra Declara eso? Esos los predestinados Cambiaron la realidad No podían hacerlo otros Pero dijo Viene un hombre Que es Josías Altar, altar Viene un hombre Josías Derramará Ceniza de sacerdote Sobre ti ¿Qué estás haciendo? Prendanle Se le secó la mano ¿Qué es? Toda la expectativa De Dios No estaba En el centro A la mitad A la tercera parte Toda la expectativa Y en la decisión De Dios Estaba en el pin Lo mismo hoy Roma hizo lo que quiso En la primera En la segunda edad Masacró a Esteban Masacró a Pedro A todos los apóstoles Masacró 68 millones De cristianos Trajo las edades De los curantismo Los persiguió Los mató De toda manera posible Los abrió vientres De madres embarazadas Les cortó los hendos Los dejó de sangrar Hasta morir Hizo lo que quiso Pero deja que llegue Se Josías Altar, altar Un día llegará Josías Aleluya Tomará venganza Por su templo Por el templo Por el templo del Señor Jeremías 50 La venganza De su templo Usted empieza a mirar Que Roma hizo Los prohibió En silencio Tenían que adorar Los perseguían Como perros De una casa ¿Eh? ¿Sí? De todo Casándolos Buscando donde hacen bulla Tenían que adorar Tal vez querían Gritar te amo Jesús no podían Tal vez querían Decir un amén fuerte No Nos están persiguiendo Tal vez están por acá Por allá Hoy día se reunían Aquí otro día Hay que buscar Otra cueva Otro cerro Algún lugar No sabían Donde iba a ser El próximo culto No había libertad Hoy es diferente Porque era la unción Del hombre Era la unción Del león Era la unción Del buey Pero hoy es la unción Del águila Al águila No lo puede cazar El diablo Aleluya Gloria al Señor Esa es la predestinación Correcta Es el entendimiento De predestinación ¿Ve? Por eso Emmanuel acá dijo Lo demás Hay doctrina De predestinación Observe el mensaje Jehová proveerá Ahora dice Hay una doctrina De la predestinación La cual está incorrecta Y son tonterías Pero realmente Hay una predestinación Verdadera Por conocimiento previo ¿Se da cuenta? Por conocimiento previo Por omnisciencia Él podía predestinar Porque él tiene Conocimiento previo Dios no quiere Que nadie se pierda Pero siendo Dios infinito Supo quien perecería Y quien no perecería Está fuera de la razón Esta Esta fue la razón Por la cual Él dijo Antes que aún Jacob y Esaú nacieran A Esaú aborrecíame A Jacob ¿Por qué? Dice por su previo Conocimiento Supo él Que Esaú era un hombre Sin escrúpulos Y que Jacob Respetó la primogenitura ¿Se da cuenta? Por su previo Conocimiento Dijo Aborrezco A Esaú ¿Pero por qué? Porque ella sabía Él vio a Esaú Haciéndolo errado Amo a Jacob Porque vio a Jacob Respetando la primogenitura Por su previo conocimiento No porque dijo Tú Jacob Predestinado Tú Esaú No Dios no es un dictador Dijo Él tiene un deseo Para todos Todos quieren que sean salvos Ese es su deseo ¿Se da cuenta? Pero dice Su deseo No es más Importante Que nuestra propia decisión Al joven rico le dijo Sígueme Ese era su deseo De Jesús Para él Pero él se puso triste Y no quiso hacerlo No lo obligó Tampoco nos va a obligar A nosotros Tampoco Entonces dice Ahora Yo estoy leyendo El párrafo 35 Del mensaje que va a proveer A parte 2 Bueno voy a darle la fecha Para que esté mismo ahí El 6 de julio Del año 62 El párrafo 33 Empecé a leer Estoy por el párrafo 35 Ahora Dios Por conocimiento previo Pero él no Él dice No por su conocimiento A ver perdón Dios por conocimiento previo Pero él no hace Dice sus negocios Como usted Haría sus negocios Él hace sus negocios Dice Dios Pero Dios supo Por conocimiento previo Quien sería salvo Así que Él envió a Jesús A rescatar a aquellos Que él había visto Que serían salvos Lea usted de Efesios Dice el primer capítulo Y usted lo verá ahí Entonces Él envió su evangelio Y lo sembró Y envió su espíritu Para hacerlo vivir Ahora ellos Crecieron en el mismo campo En Hebreos 6 Jesús dice Que la lluvia cae Sobre la tierra Y fíjese eso Y produce hierba provechosa Aquellos a los cuales es labrada Mala que produce espinas Y abrojos Es reprobada Y está cerca A maldición Cuyo fin Es ser abrazada Destruida Entonces ¿Se da cuenta? Dice Que la predestinación de él Que la predestinación de él Es porque él sabía Quien Cuando Dios envíe la lluvia Decidiría Producir fruto correcto En las plantas naturales La semilla no escoge Que producir Produce lo que es Pero en el mundo De usted Y de cada uno de nosotros Usted decide Porque la planta No tiene voluntad propia Usted si Y usted si quiere Produce fruto correcto Produce fruto errado Dijo Pablo Produce y vive en la carne O vive en el espíritu Renueva su mente O la deja así Tiene Tiene deseos De agradar a Dios O Quiere solamente Tiene deseos De sentirse bien Es decisión Y Dios lo va a respetar Dios mostró Como que Usías Dios le dijo A Ezequiel Vas a morir Ezequiel dijo No señor No quiero morir Dios dijo Está bien Si no quieres Dios lo había dicho ¿Se da cuenta Como Dios respetaba? Dios le dijo Al joven rico Te sigo Sígueme No quiso Está bien Ese es Jesús Jesús le dijo Sígueme por el pan Que la vida eterna permanece No y nos vamos Y Pedro dijo Señor Pero le daba la suerte Por eso se van También ustedes Pueden irse si quieren Así es Jesús Ese es Dios Tan poderoso Pero no abusa su poder Él es tan poderoso Pero respeta A usted y a mí Esa manera predestinó Entonces nosotros Por nuestra decisión Empezamos a mirar En la palabra Lo que Él desea Para nosotros Lo escribió Él dijo Quiero que ustedes Operen como Josías En ese día Yo quiero que ustedes No se dejen llevar Por la influencia De falsos adoradores En el templo de Dios No se conformen Viendo el templo Destruido Arruinado ¡Hagan algo! Ese es el deseo de Dios La palabra Es su deseo Dice ¿Cómo conoceremos El deseo de Dios? Su palabra expresa Su deseo ¿Cómo conoceremos La voluntad de Dios? La palabra de Dios Expresa la voluntad de Él No es una historia Es Dios Hablando en clave Diciendo Quiero verte operar a ti Como Josías Quiero verte operarte a ti Como Jeremías Entonces dispuso Quiero verte operar a ti Como Samuel Le dijo Señor ¿Cuál es tu voluntad para mí? Quiero verte operar como Samuel Le dijo Dios Hermano Branca dijo Sí señor Yo quiero operar como Samuel Quiero verte operar como Elías Quiero operar como Elías Quiero verte operar como el séptimo ángel Y tengas interés en revelar misterios Quiero operar como el séptimo ángel No fue obligado El hermano Branca Deseó Él quiso Quiso hablar de Apocalipsis Cuando vio Dijo un día Llegar el hombre errado Dijo La semana pasada Lo acaban de elegir Kennedy entró Entonces significa Que debemos entrar a Apocalipsis Dijo Y empezó a clamar No Dios no lo obligó Él empezó a clamar Y cuando predicó El Apocalipsis Y no entendía Ese 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 Sobrenatural Con peluca blanca Empezó Empezó a A preguntar Jack Moore ¿Qué significa? Ah no Dijo Es que Jesús En su estado glorificado No no me suena Empezó a otro A otro No Y como nadie le respondía Pero él quería saber Él pudo haber dicho Señor Si quiere revelame Señor Aquí estoy Ya viene al púlpito La iglesia ya vino Si quiere revelame No Él quería saber Él no quería Traer mentir Él quería traer verdad Y como lo buscó Ahí hay acá Y no hay yo En medios humanos Empezó a decir ¿Qué significa Señor? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Qué significa? Me dicen esto Esto no cuadra dentro de mí No lo veo Eso en tu palabra Entonces dice Me llevó a Daniel Y empecé a mirar Como el anciano de días venía Y luego vi una visión Tanto clamaba Tanto clamaba Y vi una visión Los jueces ingleses Usaban peluca Ahora lo entiendo Dijo ¿Cómo puede ser uno de 33 años Peluca blanca? Cabellera blanca Dijo Algo pasa ahí No puede ser No es glorificado No, no, no No me suena Algo pasa ahí Él tiene 33 años Dijo Y cuando miró Ah, es una peluca Ahí está el juez supremo Del cielo y de la tierra Y luego dijo ¿Saben qué? Debemos predicar los sellos Desde el año 60 A fines del 60 Él tenía hambre por los sellos Y él dijo Antes de los sellos Tenemos que predicar 70 semanas El libro de Daniel Pero los sellos Tienen que venir Y empezó a hambriar Por los sellos Todo el 60 Todo el 61 Los sellos tienen que abrirse 62 Los sellos tienen que abrirse Se da cuenta Que Dios no lo obligó Él tuvo hambre Por lo que Dios quería Que tenga hambre Él pudo Conectarse Con lo que Dios deseaba Dios deseaba Que él revela el misterio Para eso había nacido Pero no podía Dios obligarlo Hasta que él quiera Y cuando él deseaba Entonces empezó a entrar ahí Y luego dijo Señor ¿Dónde están las trompetas? Señor ¿Dónde están las trompetas? Todo el 63 Señor ¿Dónde están las trompetas? Todo Mes y mes y nada 64 Señor ¿Dónde están las trompetas? Está bien Está bien Ya lo predicaste ¿Cómo? Él tenía interés Él quería operar El misterio de Dios Así es Dios Predestinación no significa Que Dios es un dictador Y viene y le obliga Tú eres esto Y aunque quieras ser lo otro No puedes Es el mundo de las plantas Y es otra forma de vida Usted fue creado A imagen y semejanza De Dios Con voluntad propia Nadie se obliga a Dios Dios es soberano Aleluya Lo mismo Dios Entonces Dijo el hermano Hay una predestinación Que es tontería Pero hay una predestinación Correcta Entonces dijo ¿Qué es? Cuando la lluvia viene Entonces le dijo Si Jesús mismo enseñó eso Pablo enseñó eso En Romano 6 La lluvia cae Y la tierra Va a producir hierba Provechosa Para el que la labra Entonces esa tierra Será bendecida Pero si produce Hierba errada Entonces esa tierra Esas plantas Van a ser destruidas Usted no va a dejar Que tenga éxito La hierba errada No puede evitar Sale Tampoco puede evitar Que vengan cosas erradas A su tierra Pero ¿Qué hace? Eh señores Que yo quisiera Que no venga Ninguna tentación Usted no quiere Que venga Ninguna hierba Cuando siembra maíz ¿No? Usted no quiere Que venga Pero ahí está ¿Pero qué hace? No, no Usted decide No vas a tener éxito Hierba Yo decido Que va a tener éxito El maíz Yo decido Que va a tener éxito La buena semilla Lo mismo es La buena semilla Es la palabra Cuando Dios Siembra la palabra En su vida También viene a escena La mala hierba Pero ¿Qué decide usted? Usted dice No te voy a dar éxitos Cizaña Te la vas a ver conmigo Tal vez compra su bomba Y trae su hierbecida Y empiezas O si no compra Su Podadora Y cuando usted viene La hierba Ya viene Ese fanático Ese malo Ese no sé qué Ese no sé cuánto Pero el maíz ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿Se da cuenta? Esos son los misterios De Dios De esa manera Opera ¡Aleluya! Por nosotros Como planta Venimos ¿Ve? Y ese es el predicador Tiene que ser un buen Viñador O sea Él viene ¿Qué va a hacer con la planta? Lo mira Mucha hierba tiene Hay que sacar la hierba Cuando prende su motor O coge Su herramienta El maíz No 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 dice Qué terrible Ha sido la palabra No ¿Eh? Terrible para la cizaña Pero el maíz ¡Ah! Ahora hay más frescura Ahora no Lo quitan El alimento La de más hierba Pero hay gente Que decidirá Defender la cizaña ¿Se da cuenta? Por eso le dijo Todos los misterios Están allá afuera Para entender Cómo operar nosotros Hermano Pero las tentaciones vienen Claro Pero qué haces con ellas ¡Aleluya! Usted es el viñero De su propia viña ¡Aleluya! Van a venir La mala hierba Usted no lo siembra Lo destruye ¿De dónde aparecen? Otra vez Y otra vez aparecen ¿Qué es? Porque es una batalla De principio a fin Porque hay creyentes Que están decididos A pelear y vencer De principio a fin No solo quieren pelear Un mes y el otro mes No Dicen voy a pelear aquí Me pongo la armadura de Dios Hasta el fin De mi carrera ¡Aleluya! No pretendo haberlo alcanzado Yo dijo Pablo Yo prosigo a la meta Del supremo llamamiento Yo no corro como la aventura Sé qué hacer Tengo un blanco Bien definido Gloria al Señor Hijos predestinados De Dios Con el entendimiento Dios enseñándonos Cada día Qué hacer Cómo hacer Entonces dijo Hermano Braja ¿Qué es? ¿Cómo dijo Opera la predestinación? Como la lluvia Viniendo a la tierra Mientras la lluvia No viene Ahí están las semillas Pero no aparece Todo es seco Todo es sin árboles Pero cuando la lluvia cae La semilla Ya no se puede esconder Si es maíz sale Si es hierba sale Si es hisaña sale Y cuando sale Entonces uno empieza Deje que la palabra caiga Y empezara a revelar Oye Está mal Mira las cosas que hay En mi pensar Mira las cosas que hay En mi desear Mira las cosas que hay En la imaginación Mira las cosas que hay En la memoria Mira las cosas que hay En ¿Qué dice el agricultor? Se va y mira La hierba por todo lado Se pone a llorar No seré predestinado Seré predestinado Nunca a tener una cosecha De maíz ¿Qué vamos a hacer? No se hace No es así el agricultor El agricultor dice Allá Está muy grande la hierba Hiervecita de repente no lo hace Se va y trae su Cuchilla su Máquina Y empieza ¿Cuánto le han de odiar La cizaña a ese Viñadero? A ese agricultor? Pero el maíz O la manzana O el limón Va a estar Gracias Es lo mismo La carne Cuando operamos En la carne La palabra es dura Pero ¿Qué dice el alma? Es como Que la planta Mientras el trabajador Va a estar trabajando La planta dice Dale Dale ¿Qué vas a sacar De la cizaña? Nada Pero ¿Quién te va a dar éxito? El árbol que es Con buen fruto ¿Qué vamos a sacar De la carne? Moriréis Nada Dijo Pablo ¿Pero qué sacaremos Del espíritu? Vida eterna Viviréis Aleluya Gloria al Señor Ese es el entendimiento En el cual Debemos operar Gloria al Señor Esas son las cosas Entonces por eso Miramos aquí Como es Hoy hermano Es tarde Y no entramos Al tema Pero Le damos algo Le damos algo Aquí para Si Dios todavía Nos da mañana No sabemos No podemos ser arrogantes Mañana vamos a predicar Esto y lo otro Si Dios quiere Amén ¿Está bien? Pero Todavía Tenemos un pequeño Vamos a aprovechar Jehová Jiré Parte 1 Es el 2 de abril De los 64 Bárrafo 141 Observe Como es que Josías opera Todo Toda la Biblia Toda la Biblia Es una sola visión Toda la Biblia Es redención Y es La victoria Que Eva perdió Esa batalla Pero habrá Otra novia Dijo Que no será como Eva Tendrá la victoria Sobre los dedos de los ojos Sobre los dedos de la carne Y la vanagloria de la vida Entonces Tomando Joel 2 Hermano Bracán En este mensaje El párrafo 141 Dice Dios dijo Os restituiré Dice el Señor ¿Se da cuenta? Pero el medio Por el cual Dios Se está restituyendo Otra vez La adoración Gorradista y verdadera Josías Los predestinados La restitución La restauración No puede venir Si no hay gente En los cuales Tome lugar Una restauración Primero en sus vidas De una manera personal Y luego esa restauración Pasa Por estímulo Por ánimo Por compañerismo A otro Y a otro Y a otro Entonces Os restituiré Dice el Señor Todos los años Yo produciré Otra iglesia En los últimos días Observe Hubo un David Con el corazón de Dios Yo produciré Otro rey En los últimos días Josías Entonces dice Hubo una iglesia apostólica Y yo produciré Otra iglesia En los últimos días Dice Joel 2 Que es Es la decisión de Dios Yo restauraré Dice Joel Lo que comió Orugas Saltó Revolta En langosta Que es Estrear de reglas Una iglesia En los últimos días No una nueva iglesia Sino una iglesia Restaurada Restaurar es volver otra vez Lo que ya estuvo A escena Volver al principio Otra vez Entonces dice Hoy restituiré Dice el Señor Yo produciré Otra iglesia En los últimos días Yo restauraré Ese poder original Otra vez En el tiempo De la tarde Habrá luz Hermano Braja Cuando interpretó esto De Zacarías Dijo Ese es en el tiempo Del occidente Porque Dios le dio Un tiempo al oriente Dios le dio un tiempo A la Alemania Dios le dio un tiempo A Europa Dios le dio un tiempo A Estados Unidos Pero dijo Habrá un tiempo Para el occidente Para el atardecer Para la parte final Del mundo Y aquí no hay más ¿Dónde nos vamos? Otra vez al oriente Dijo el hermano Braja La chusma del oeste Lo peor Hasta en lo natural Los tercermundistas ¿Sí? ¿Sí? No Los Los Faltos de educación Los países pobres Abundan en pobreza Y en alfabetismo No como los europeos Y todo por el estilo Ya tuvieron su tiempo Pero dijo Habrá un tiempo Para el atardecer Entonces dice En el tiempo de la tarde Habrá luz Abajo Dice En el corazón De ese árbol No importa Cuantas ramas Hayan sido podadas La simiente real De Abraham Se manifestará Observe Aleluya Dios lo prometió Dios lo hará Él dijo que lo haría O restituiré Todos los años Que comieron Las denominaciones Restituiré Todos los años Yo he podado La cosa Completamente Pero no obstante Del corazón De ella Saldrá una vid Él será Como un árbol Plantado Saldrá una vid Pequeñito Un pequeño brote Ocho añitos Este brotecito Parecía tan debilucho Ah pero era Un brote Predestinado El diablo Había conquistado Cada rey Cada rey Primero los de Israel De las diez tribus Luego los de Judá Parecía que ya no había Simiente correcta El padre El hijo El nieto Y así Todos corruptos Pero de esa simiente Iba a levantar Un pequeño brote Otra vez Cuando En el fin Justo antes que Babilonia Tome control mundial ¿Dónde? Dice En la tarde Por eso dijo el hermano Este mensaje Es el mensaje De la tarde Aleluya Tiene promesa Tiene promesa Entonces dice ¿Cómo será Esta restauración? ¿Cómo será? ¿Qué será? ¿Qué escrituras Se pondrán en escena? Porque cuando el hermano Franjan vino Malaquías 4 Se puso en escena Antes que él venga Todo el mundo tomaba Malaquías 4 Y hacía lo que quería Con eso Pero cuando él vino Tomó Malaquías 4 Y empezó a decir Está mal su bautismo ¿Por qué? Porque Malaquías 4 En acción Iba a restaurar las cosas En la fe La doctrina Ahora Está mal Hacer denominaciones Está mal esto Y empezó a molestar Malaquías 4 Cuando les molestaba El hermano Abraham Era Malaquías 4 Molestándoles Cuando les molestaba El hermano Abraham Era Lucas 17 Molestándoles Era Molestándoles Apocalipsis 17 Antes Mientras no aparezca alguien Para quien eran esas escrituras Lo tomaban Y como si nada No les molestaba Malaquías 4 Hasta que llegó aquel Para quien eran esas escrituras Lo mismo Hay escrituras para la novia Cuando usted empieza a apropiarse De esas escrituras Ay hermano Entonces ¿Qué escrituras van a ser puestas En protagonismo Cuando Dios restaure eso? Observe Por eso es importante Saber el plano Saber a donde vamos Saber cual es el objetivo Dice Del corazón de ella Saldrá una vid Él será como un árbol Ahora Mire a donde va el hermano Braga Dice O el dos Dice La restauración vendrá Una super iglesia En el atardecer Dice Entonces dice Esa saldrá una vid Y será Esa vid Será como un árbol Plantado junto a corrientes De aguas Salmos 1 La obra final de Dios Salmos 1 El cumplimiento de Joel De Dios Salmos 1 ¿Qué es? Dice Él será como un árbol Plantado junto a corrientes De aguas Dice ¿Qué es? Es un hombre que medita En la palabra de Dios De día y de noche ¿Qué dijo Pablo? Medita en las cosas De la carne El otro Medita en las cosas Del espíritu ¿Qué trajo ese En el espíritu? La Biblia Pero en la Biblia Hay escrituras asignadas Para Lutero Para Wesley Para el hermano Braga Y ahí para nosotros Y el hermano Braga Vino y nos señaló Nuestras escrituras Dijo Salmos 1 Es las escrituras De esa super iglesia Que tomará lugar En el tiempo del fin Un pueblo Que está meditando Todos los días En la palabra de Dios Oh hermano Fe En lo que está Profetizado Que son nuestras escrituras Que muestra Que es el plan de Dios Para cumplirse En nosotros Por eso ¿Cómo íbamos a colocar Estas cosas en orden Si no era por Dios Que envió la revelación De esto A través del profeta ¿Cómo íbamos a entender? Por eso que no hay forma Si usted lee el mensaje Sin la Biblia Sigue el libro cerrado Y se lee La Biblia Sin el mensaje Libro cerrado Y se lee el mensaje Sin la Biblia Es lo que dice El hermano Braga Nada más Pero cuando usted lee Mirando a donde está Enfocando Conecta la Biblia Y el mensaje Entonces Esa es revelación Entonces dice Él será Como árbol plantado Junto a corrientes de aguas Un hombre que medita En la palabra de Dios Dí de noche Escuche No en un credo No en una denominación Si no medita En la palabra Dí de noche Él será Como árbol plantado Junto a corrientes de aguas Sus hojas no se secarán Y él dará su bruto En su tiempo Dios lo prometió Salmos 1 parece algo simple Dice el hermano Braga Es la promesa de Dios Para el tiempo del fin Y nosotros paramos Señor bendice Señor esto Pide lo que Dios prometió Para usted Se acuerda cuando vino Cuando vino Daniel Señor tú has prometido Que regresaríamos Porque sabía la escritura Y hace Y falta dos años Para regresar Tú dijiste que regresaríamos Sabía las escrituras Para su día Y Andrán iba y decía Señor tú has prometido Que vendría el libertador Y falta como 30 años Es hora de que venga Sabía las escrituras Para su día Un pueblo que sabe Las escrituras para ellos Señor tú has prometido Que estaría operando Como salmos 1 Que Dios haría gozo Deleita Dice Deleita Todos los días En la ley de Jehová Y entonces Es como árbol plantado Junto a corrientes de agua Su bruto a su tiempo Su hoja no cae Todo lo que hace ¿Ah? ¿Quién es ese? Josías ¿Quién podía tenerlo? Todo lo que hacía Oh hermano Le recomiendo que lea Para poder Si Dios permite Y eso voluntad Porque continuaremos mañana Si no Será otro tema Si todavía estamos No sé Pero vamos a ponernos de pie Porque es tarde Algunos tal vez Tienen que regresar Aleluya Características De los hijos Predestinados De Dios Para este día Para este tiempo Gloria al Señor Aleluya Bueno vamos a orar Si Para Les bendiga a todos A cada uno de nuestros hermanos Y Bueno mientras Canta puede saludarse Aleluya Gracias Padre Celestial En el nombre de Jesús Por este día Y la bendición De estar en este compañerismo Con expectativa Y con interés Señor De mirar en tu palabra Las verdades Que has asignado Para cada uno de nosotros Para el tiempo del fin Señor Para que nuestra vida Señor Va pasando Se va yendo No sabemos Que tiempo nos queda aquí Pero gracias Porque Vamos Mirando en tu palabra Aquello en lo cual nos conviene Que cuando esta jornada terrestre termine Si aún el rapto no ha llegado Podamos haber operado aquello Que nos de acceso a ti Y tu no nos rechaces Señor Confiamos Que nos Esa es nuestra necesidad Señor Y confiamos que Seré el anhelo De cada uno de nuestros corazones Y el clamor Por revelación Por entendimiento De conocer tu voluntad Señor Por entender Padre Nuestra necesidad Señor De revelación Fuera de ello Como podríamos hacer Señor lo que a ti te agrada Si no lo sabemos Confiamos que cada uno Anhelará Señor Y liderazgo la guianza Y la instrucción Sobrenatural de tu espíritu Y tu Señor Accederás a ese clamor Y harás personal Tu palabra Para cada una de sus vidas Señor Más nítida En alta definición De una manera Individual Señor En nuestra súplica Y nuestra confianza Que harás ello Y agradecemos por ello En el nombre de Jesucristo Muchas gracias Señor Amén Dios los bendiga a todos Amén Puede venir Nuestro hermano Machuca A dar unas palabras De oración Aleluya Oremos hermanos Oh amado Padre Celestial Señor Esta noche Señor Tan preciosa Que nos toca vivir Señor Donde ha sido Padre Santo Por tu Espíritu Santo Señor En mi hermano Amancio Padre Hablándonos esta noche Diciéndonos las verdades Padre Santo Oh Dios Oh gracias por visitarnos Señor Aquí en esta ciudad de Lima Señor Hay un pueblo también Padre Santo Que quiere Alinearse Señor Aleluya Igual como mis hermanos Allá En el Ecuador En Tumbes En la Argentina En México En México Y en otros lugares Señor Donde aún no conocemos No conocemos Que otros pueblos más están Señor Que otros lugares más Que otros hermanos Que otro pueblo está Señor Clamando también Señor Por esta preciosa palabra Dios Te amo las gracias bendito Gracias Señor Jesucristo Tú nos visitas Señor Gracias Señor Oh Dios Aleluya Damos por culminado Señor Esta noche El servicio Señor Y el día de mañana Queremos continuar Señor Siendo acariciados por ti Señor Oh Espíritu Santo Tú estás aquí esta noche Señor Oh Me he gozado grandemente Señor Aleluya Estoy muy Muy agradecido Señor Yo sé que cada uno De mis hermanas Y mis hermanos Que están aquí Sienten lo mismo Aleluya Gracias Señor En el nombre de Jesús En tu precioso nombre Te agradecemos Padre Aleluya Gloria al Señor Gloria a Jesucristo Aleluya Gloria a Dios Amén 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 Aleluya Nuestros hermanos De Argentina Tienen los cánticos Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya Es posible de viviendo ser fiel a Él Y ser fiel a su palabra Aleluya Es posible de viviendo ser fiel a Cristo Es posible de viviendo ser fiel a Cristo Es posible vencer a los 200 millones de demonios Es posible con Cristo Somos más que capaz Es posible vivir siendo fiel a Cristo Es posible vivir en su santidad Es posible vencer a los 200 millones de demonios Es posible, es posible Con Cristo somos más que capaz Es posible vivir siendo fiel a Cristo Es posible vivir en santidad Es posible vencer a los 200 millones de demonios Es posible, es posible Con Cristo somos más que capaz Es posible vencer a los 200 millones de demonios Es posible, es posible Con Cristo somos más que capaz Es posible vencer a los 200 millones de demonios Es posible, es posible, es posible Es posible vivir en santidad Es posible vencer a los 200 millones de demonios Es posible vencer a los 200 millones de demonios Es posible, es posible Será como si atrase la vida, todo el mundo se volverá. Es posible nuestra tierra conquistar, es posible dar a perfección. No importa la sustancia, no nos contar detener, es posible, es posible. Vamos a negar, es posible nuestra tierra conquistar, es posible dar a perfección. No importa la sustancia, no nos podrá perder, es posible, es posible. Vamos a negar, es posible nuestra tierra conquistar, es posible nuestra tierra conquistar. Es posible llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe, somos científicos espirituales de Dios. Traeremos, traeremos del regreso, la civilización de fe. No importa la sustancia, no nos podrá perder, es posible nuestra tierra conquistar, es posible. No importa la sustancia, no nos podrá perder, es posible nuestra tierra conquistar, es posible. No importa la sustancia, no nos podrá perder, es posible nuestra tierra conquistar, es posible nuestra tierra conquistar. No, no importa la sustancia, no nos podrá perder, es posible nuestra tierra conquistar. Solamente nos queda con nuestros corazones Toda la palabra y pongamos de aquí nuestra boca Será como si hablase la vida Todo el poder se podrá Solamente nos queda con nuestros corazones Toda la palabra y pongamos de aquí nuestra boca Será como si hablase la vida Todo el poder se moverá Todo el poder se moverá Todo el poder se moverá Toda la palabra y pongamos de aquí nuestra boca Toda la palabra y pongamos de aquí nuestra boca Toda la palabra y pongamos de aquí nuestra boca Toda la palabra y pongamos de aquí nuestra boca Toda la palabra y pongamos de aquí nuestra boca Toda la palabra y pongamoszes Toda la palabra y pongamos de aquí nuestra boca Toda la palabra y pongamos de aquí nuestra boca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!